Buenas tardes a todos. Esta clase vamos a tratar de Stalin, este personaje tan importante, podemos decir, tan central también en lo que es la historia del siglo XX, representante además de lo que podemos decir es el gran proceso revolucionario del XX, es decir, es representante del marxismo de alguna manera aplicado en un Estado, en una concepción supranacional, también es un avance de los nacionalismos del XIX, él es la representación máxima de alguna manera de esta ideología encarnada en un partido político que asume de alguna manera un proyecto político en los restos de la Rusia zarista. El objetivo también de esta sesión, si bien es hacer un repaso desde su origen en Tiflis, en Gori, en Georgia, en Georgia mejor dicho, porque Georgia es la de Estados Unidos, desde lo que es el Cáucaso hasta lo que va a ser su fin en el año 53 y después un proceso que dentro de la misma historia rusa se llama desestalinización, es de alguna manera soltar el clivaje de seguridad con el que se sostenía este Estado de manera tan, tan terrible, ¿no?, como algún autor dice, la vida, la Rusia de los que susurran, ¿no?, la Rusia del silencio, pero yo iría más allá, ¿no?, muchas veces la Rusia de la aniquilación moral en estados pero terribles que el arte y la poesía muy bien lograron tomar en su momento. Esto es muy importante porque el arte y la cultura en este proyecto, en lo que va a ser el comunismo, en su experiencia rusa, en su experiencia soviética, en este proyecto imperialista, que con Stalin va a tomar un cariz muy, muy determinado, la cultura es fundamental, ¿no?, la cultura va a ser el gran testigo de este proyecto y eso es lo que quiero mostrar de alguna manera en esta sesión, que es algo que no nos parece tan inmediato, que no nos aparece a simple vista. Es interesante que hoy día una de las cosas más simbólicas que sobreviven de esta era son su símbolo, es la estética, es ese mundo que parece tan ajeno a una era como la nuestra y que parece ser que está escindida, ¿no?, pareciera ser que está separada, ¿no?, de grandes teorías o filosofías del tiempo, nosotros no nos aferramos de alguna manera a interpretaciones del mundo totalmente cerradas, ha sido muy atacado a nivel de prensa Francis Fukuyama, ¿no?, cuando el año 94 publica este libro de lo que ya habían sido antiguos artículos, el fin de la historia, ¿no?, y el último hombre, este famoso texto, ¿no?, que siempre se ha interpretado como la idea victoriosa, ¿no?, del neoliberalismo, de la democracia liberal, a partir del postcomunismo, pero posiblemente lo que él también denota, y ahí viene su gran conocimiento de Fukuyama, hoy día en Stanford, de Hegel, sobre todo, su formación, por lo que van a ser los textos de Alexander Pohev, que es el gran hegeliano revisionista también en torno a autores marxistas que de ahí van a salir grandes, ¿no?, propios del existencialismo, Sartre, pero también Raymond Aron, es decir, grandes intelectuales del 20, que también van a visitar esta idea de interpretar la historia, ¿no?, la idea de la filosofía de la historia. Yo diría que eso que nos parece algo ajeno, como si nosotros estuviéramos como alejados de esa idea, la utopía, ¿no?, que quizás es una de las maneras más expresivas de tener una filosofía de la historia clara, como va a ser en el caso comunista en Rusia, es de las cosas que hoy día quizás nos rondan, también el fenómeno religioso tiene un cierto revival que es imposible negar, los números nos contradicen, ¿no?, pareciera ser que vivimos en un mundo secular y post-secular, pero desde la revolución en Irán, en adelante, el despertar religioso en los Estados Unidos, los movimientos New Age, el Concilio Vaticano II, si así se quiere, para el mundo católico, también ha perdido, de alguna manera, se ha perdido esa fuerza de filosofía de la historia, ¿no?, nadie aquí está en el camino de la salvación de San Agustín, ¿no?, y si lo está, es una cosa muy, muy marginal respecto a lo que son incluso las propias instituciones, sus propios líderes, y eso es interesante, porque de alguna manera sigue siendo un problema, sigue siendo una búsqueda, y sigue siendo esa sensación de abandono, de desarraigo, que invade nuestra era, y por lo tanto la modernidad sigue siendo un problema, ¿no?, un problema en el sentido que es un problema intelectual que hay que abordar, es decir, que todas personas tienen que en algún momento cuestionarse su posición frente al fenómeno moderno, pero por mucho tiempo el comunismo fue esa respuesta, y fue la respuesta para la mitad del mundo, y no solo para la mitad del mundo, ¿no?, fue un proyecto internacionalista, fue un proyecto prácticamente ideológicamente cerrado, es decir, que se componía a través de un horizonte mental creado por el mundo ruso, y eso es Stalin. Stalin es el que logra esa capacidad de convertir a Rusia en una potencia geopolítica estratégica en el mundo, eso no es menor, si pensamos cuál va a ser el derrotero de la revolución, del mismo Lenin, cuál es la Rusia que Stalin asume, y cuál es el proceso que él está dispuesto a encauzar, eso también es muy muy importante para explicárselo, y no se explica a través de decir que era un psicópata, que quizás rasgos psicopáticos tenía, megalomanía también los tenía, muy muy evidentes, pero no era solo eso, tenemos que de alguna manera desentrañar más cosas, hay que ver cómo funcionaba, el mundo de Stalin, y por lo tanto, quizás el objetivo de esta sesión es ese, revisitar la figura a partir de algunos elementos que hoy día quizás nos parecen más relevantes en la medida que no estamos frente a un bloque comunista que divide el mundo, sino que esto claramente tiene hoy día un interés propiamente histórico. Stalin, el padre de los pueblos, el hombre que el año 53 al morir prácticamente ha unido desde Vladivostok hasta la estepa húngara el mundo, el hombre que ha llevado el comunismo a las fronteras mismas de Occidente, el hombre que ha derrotado al fascismo, la figura que prácticamente le da continuidad a un proyecto comunista real, industrial, moderno, el creador de un nuevo hombre prácticamente, Stalin, ¿no? Esa es la figura que aquí vemos como el pequeño padre de los pueblos, el hombre que representó el internacionalismo, el hombre que tuvo la cultura y las élites culturales de Europa Occidental a su venia, a su servicio, el hombre que de alguna manera encarnó el proyecto modernizador de su era, el hombre que podríamos decir recibió odas hasta de Neruda, es decir, una figura que no estaba exenta del debate internacional, que no era tan polémica como nos podríamos imaginar tampoco, o sea, se volvió polémica después, y el hombre que además va a asumir a su pueblo en la destrucción total, es decir, en una destrucción con aspectos casi suicidas, es decir, pero muy muy controlados a partir del Estado, es decir, con una burocracia capaz de controlar lo que la Rusia zarista jamás había podido controlar, que era el territorio, el antiguo mundo de los siervos y los campesinos, Stalin lo logra con una burocracia enorme y además es el hombre que es capaz de, quizás, y es lo que más marca su era, mover a una sociedad entera en la total amoralidad, el total desgarro espiritual y el terror constante, es quizás uno de los elementos que quizás hizo que la interpretación más apurada fuera a decir, bueno, la personalidad de Stalin de alguna manera se proyectó en el Estado que él construyó, pero eso no es tan simple de hacer, tiene más complejidades, pero este hombre que no era ruso, y quizás por ahí tenemos que partir, un hombre que ni siquiera aprendió a hablar ruso en su hogar, un hombre que ni siquiera escribía en alfabeto cirílico, un hombre del Cáucaso, hoy día una región nuevamente dominada por la Rusia actual, fue un proyecto de los 90, comienzo del 2000, muy interesante, de progreso, desarrollo, Georgia, un reino antiguo medieval, de guerreros cristianos ortodoxos del Cáucaso, que hacían frontera contra las tribus túrquicas, aceríes, contra los tártaros, es casi, estamos en la frontera de Europa, como les digo, no era ruso, ni siquiera nació en Tiflis, la capital, que aquí la podemos ver, nació en Gori, un pueblito que está a las afueras, nació entonces en un mundo campesino, rural, lento, en la era del zarismo ruso, un mundo donde la autoridad más bien la representa la iglesia, la iglesia ortodoxa rusa, la autoridad está también representada por ese control que la iglesia tiene de la cultura, un mundo que hasta antes de ayer obedecía a la servidumbre, a la servidumbre tradicional del mundo eslavo, es decir, pueblos totalmente sumidos, de alguna manera, en un cierto envilecimiento, en la pobreza, nace como Yosef Yugasvili, ese va a ser el nombre con el que será conocido en su pueblo natal de Gori, en el cual él nace en una casa, una casa exenta en el campo con vecinos, de alguna manera jugará con otros niños, así lo detalla los distintos biógrafos, un niño que hace vida en torno a su casa, y el pueblo, un niño por lo tanto que vagabundea bastante, que no va a tener originalmente una formación muy muy rígida, más que la religiosa, impuesta por la madre, muy muy estricta, aquí se conserva de hecho la casa, la casa que fue museo desde la época de Stalin, asunto que él siempre quiso regular muy bien, fueron los fanáticos de Stalin, quienes reavivaron de alguna manera el mito y el origen georgiano de él, una madre y un padre que lo habían educado en esta casa, una casa-taller, una casa-taller de zapatería, el padre era zapatero, pero el padre también era un bebedor, era un hombre que dio muy muy mala vida a su mujer y a su hijo, su madre era una mujer muy religiosa, había perdido varios hijos, una madre además que se encuentra constantemente conflictuada con su marido, en la medida que ella espera otro futuro, espera otra vida de ascenso o de mejora de las condiciones de vida de la familia para su hijo y eso se enfrenta al padre que es un bebedor, es una persona que se gasta el dinero de la casa, eso está muy muy documentado, el mismo Stalin así muchas veces lo refirió, y de alguna manera el elemento que aúna, el elemento civilizatorio en esta vida es el elemento religioso, la presencia de los íconos, la presencia constante, los vínculos por acercar a su hijo al seminario de Tiflis, y además el contacto con lo que eran los líderes ortodoxos que viajaban a estas regiones del Cáucaso, y que podían también ser una fuente de ascenso social, de cercanía con lo que eran los espacios tradicionales de prestigio en este mundo rural. Su madre, Caterina Queque, como fue conocida, una mujer profundamente religiosa que vestía los atuendos ortodoxos del Cáucaso como mujer casada, hasta muy vieja se mantendrá así, se dedicará a la costura, aún así fue una mujer muy fría con su hijo, muy muy descuidada, diríamos, muy muy separada afectivamente, y bastante brutal. Eso también, no solo el padre, sino que esta madre, si bien estaba interesada en el bien material de la familia, no así lo que podríamos decir en el plano afectivo. Estamos hablando de un mundo muy rústico, muy muy rural, moralmente muy muy limítrofe. Y por lo tanto, este niño va a crecer en este entorno, en un entorno por lo tanto pobre, un entorno con que el dinero siempre va a ser escaso, y con el afán constante de acercarlo a Tiflis, a lo que puede ser una futura, y un futuro, posibilidad, un futuro escolarizado. Eso muy rápidamente se notará en una escuela gramática primaria, rural, en donde Joseph tendrá muy muy buena memoria. Eso va a ser siempre un elemento en él característico. Y esta es quizás una de las primeras fotos, de las más antiguas, aquí hasta arriba. Un niño que además va a sufrir distintos problemas, como una especie de trombosis, en uno de sus brazos, luego un accidente importante jugando en una pierna, o sea, incluso parte de su infancia va a tener una cojera, el daño del brazo le va a permitir, le va a tener un daño importante, en el desarrollo de ese brazo. Hay que recordar también que este tipo de enfermedades vinculadas a la polio, por ejemplo, en la primera infancia, eran muy muy comunes en esta época, y eso también de alguna manera marcará su carácter. Era un niño profundamente golpeado, él mismo recordará, se escapaba mucho de su casa, hace una vida no de vagabundeo siempre, tratando de evitar al padre borracho, y también una madre violenta, pero aún así se desenvolverá en los estudios. Aquí hay una representación de lo que era este niño, en esta fotografía. Y su padre, Bessarion Yugashvili, Bessos, como era conocido, una persona muy muy violenta, que al final incluso del matrimonio, ya avanzada la vida de Stalin, él ya habiendo pasado por el seminario de Tiflis, y habiendo salido de alguna manera a la vida pública, y a la acción política directa, él va a terminar por abandonar a su mujer, va a estar con distintas amantes o convivientes, va a ser una vida, por lo tanto, campesina, muy muy desordenada, vinculada, como les digo, al alcohol, y por lo tanto, una memoria, podríamos decir, familiar, bastante dura para la formación de Stalin. Bueno, lo que sí sabemos es que en estos andares entre Gori y Tiflis, la madre logra, y eso con ahorros personales, porque había que dotarlo a él de una vestimenta, había que también conseguir una beca para que se pudiera alimentar y pudiera financiar sus estudios en el seminario de Tiflis. Era la institución de prestigio que había en la región de Georgia, acá lo vemos, como un joven, de alguna manera, entrando a lo que va a ser la instrucción, la instrucción culta, y por lo tanto, que le podría dar acceso al camino religioso, que era lo que la madre esperaba, pero también le daba acceso al camino burocrático, por una razón muy simple, porque en estos seminarios lo que se enseñaba, y eso es importante desde bastante antiguo, pero sobre todo desde la época en que nace Stalin, en 1875, la década de los 70, en adelante del siglo XIX, la presencia del zarismo, lo que busca por medio de la autocracia rusa y por medio de estos seminarios, es la formación de estudiosos en el griego, en el alfabeto cirílico, y que aprendan rápidamente y de manera culta el ruso. Por lo tanto, el camino a la burocracia también podía ser otro. Ese era también el camino que podría haber visto Stalin a su alrededor en Tiflis, de personas de la misma condición social de él o de su mismo origen, que podrían también acceder a oficios municipales, urbanos, tradicionalmente vinculados a las profesiones liberales, a la burocracia del zarismo. Esa podía ser, ¿no?, la expectativa de este joven, este joven que va a demostrar un gran talento para, ¿cómo se llama?, para aprender el griego y el ruso, una gran memoria. Fue muy, muy rápido. Tenía una gran memoria también por aprender poesía. Hasta muy viejo en su vida, recordaba versos, recordaba poemas complejos, complejos, además, epigramáticos. Stalin, en ese sentido, tuvo una formación muy, muy estricta y al mismo tiempo que lo dotó de alguna manera de habilidades para, por ejemplo, consumir muy rápidamente libros, estar al tanto de la información. en ese sentido, fue un hombre muy, muy estudioso. Algunos de sus biógrafos, sobre todo los más antiguos, hablaban de que la era del seminario quizás es donde también aprendió su mayor talento, a callar, a oír. Stalin muchas veces, además, dijo eso porque cultivaba una imagen de sí de intrigante, además que tenía una voz muy baja. El acento georgiano siempre estuvo presente, ¿no?, en su ruso. Eso evitó, ¿no?, que no fuera bueno para los discursos. Hay muy pocos momentos públicos de Stalin en el que habla. Siempre habla a los demás, siempre dirige unas muy pocas palabras cuando lo hace por razones que él considera políticamente necesarias y lo hace en momentos de conferencias muy íntimos. Pero en general fue una persona que hablaba muy, muy despacio y se dice que además estos seminarios eran una fuente de gran maltrato, el trato realmente sádico, ¿no?, que darían los clérigos ortodoxos a estos jóvenes y además estos jóvenes de alguna manera tendrían un origen también muy que estaría asociado a la delincuencia, al vagabundaje, a la pobreza campesina y por lo tanto también la misión religiosa que aquí se haría sería también de ponerlos en reglas de alguna manera y eso implicaba una brutalidad tremenda. Eso va a ser de Stalin quizás un hombre que vaya acumulando muy tempranamente en su adolescencia cierto resentimiento, un evidente desapego como vimos y de afectos importantes, muy traumático posiblemente. De esta época de él conservamos una cantidad importante de versos, de escritos personales, de comentarios a novelas y leyendas y leyendas heroicas del Cáucaso, por lo tanto era un hombre interesado también en el folclore, un hombre que conoce de alguna manera la cultura local en la que él vive y no es un hombre que tiende a ser inculto, muy por el contrario. Y muy rápidamente y es lo que va a ser una crisis más o menos importante en la beca que él debe recibir, además que el seminario efectivamente tendría ciertos vínculos con un partido socialdemócrata que estaría formando a Centiflis como estaba sucediendo en otras partes de Rusia y eso coincidiría con el cambio de Zar, vendría una represión importante, él se encontraría sin beca y por lo tanto se encontraría en un estado de vagabundaje en la ciudad de Tiflis en donde él se acerca al partido socialdemócrata, luego un partido laborista con características socialistas era una mezcolanza en esta época eran una serie de panfletos rusos que eran traducciones muy malas centroeuropeas sobre todo alemanas no es cosa de leer a Dostoyevsky y uno ve cómo circula esta información de izquierdas de alguna manera del continente con traducciones que son muy malas muy libres a veces que tratan de versar sobre los problemas del ruso propiamente tal esto es una representación obviamente muy mala pero ustedes pueden ver que lleva textos en ruso en cirílico y en lo que es el alfabeto del Cáucaso el georgiano por lo tanto es un hombre que se forma intelectualmente con rigor es una persona que está muy muy interesada de alguna manera en acceder a la información y es una información que de alguna manera circula en la tiflis de la época en formato de libro eso también le hará y la vida partidista tomar contacto con una mujer una joven más o menos de su misma edad que él ya con 20 años no cortejará de hecho años después la visitará varias veces se convertirán en amantes muchas veces él va a tratar de escaparse con ella para casarse al final la vida política de él no lo logrará y finalmente se olvida esta mujer además tuvo un hijo con él y además esta relación a él le va a permitir subsistir fuera del seminario y seguir haciendo esta vida partidista muy rápidamente él se va a convertir en una especie de lector muy afanado un gran podríamos decir revoltoso era un lector además que había leído desde Charnichevsky en adelante todo lo que era la tradición socialista también anarquista rusa en adelante estaba muy muy interesado en esos debates eso va a ser que cause impresión en estos partidos revolucionarios y en la medida que circulan en la clandestinidad yo les recuerdo que Stalin se encuentra dentro de la Rusia zarista dentro de este gran régimen que prácticamente cruza desde el estecho de Bering hasta los países bálticos y parte de Polonia es esta gran gran estructura y en un momento de cambio a finales de siglo comienzos en donde de alguna manera el zarismo ha virado independiente de quienes están en la cabeza en el poder hacia un fortalecimiento de la autocracia eso también implicaba un fortalecimiento de la policía zarista de la represión y el envío a campos de trabajo en Siberia eso continuará con mucha fuerza durante la era de Nicolás muy marcado por el talante de su padre Alejandro y de alguna manera era el zarismo la monarquía asociada a Nicolás segundo es una monarquía muy muy desapegada muy desafecta de su pueblo algunas son características propias de la autocracia rusa otras son la forma o el modo de la cultura victoriana de finales del 19 comienzos del 20 también hay algo de eso recordemos que ambos monarcas en este momento están vinculados a casi todas las casas reales de Europa occidental por lo tanto conocen el vaivén político eso no quita de alguna manera que reafirmen la autocracia rusa con un brazo secular importante sobre todo en el ejército y un brazo religioso en la iglesia ortodoxa rusa que como vemos es muy presente y es finalmente lo que amalgama lo que une el territorio de este gran gran imperio y va a ser en ese momento y sobre todo en los lugares que podríamos decir obreros de Rusia que eran muy pocos un país que viene recién saliendo de mitad del 19 de la de la servidumbre y tiene que pasar a espacios revolucionarios no hay grandes movimientos o levantamientos proletarios sindicales pero en la región del Cáucaso en la zona de Georgia en la zona de Armenia perdón y de y de Azerbaiyán sobre todo Bakú hace poco era muy conocido un lugar que en torno al Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio que es fronterizo entre Azerbaiyán y Armenia el Nagorno-Karabaj y que quizás antes de Ucrania era el gran problema fronterizo de ¿cómo se llama? de esta zona en lo que es Centroasia y también la Eurasia-Rusia rusa no les quepa duda que Putin también puso ojo en esto ¿no? sobre todo en esta importante zona que es la que abastece de petróleo ¿no? esta es la zona caucásica del petróleo de Bakú ¿no? es lo que mantiene el régimen títere hoy día en Azerbaiyán y también era en esta época y como habían pozos petroleros había un desarrollo podríamos decir de un eh de una masa trabajadora obrera sindicalizada que podía estar dispuesta de alguna manera a levantarse ¿no? y de alguna manera las figuras como Stalin ¿no? Yosef Yugasvili que en este momento es conocido como Cova un antiguo héroe una especie de Robin Hood del Cáucaso ¿no? ese va a ser el título de esto que él va a adoptar durante gran parte ¿no? de la revolución así va a ser conocido por sus amigos caucásicos eh prácticamente todos georgianos que también van a ser parte de estos movimientos iniciales de la revolución por esta misma razón porque es una región que de alguna manera promueve o que está abierta ¿no? a levantamientos obreros y por lo tanto el partido bolchevique va a mirar luego esta región con buenos ojos ¿no? y eso hará que Cova ¿no? viaje a Bakú e inicie eh movimientos sediciosos en esta región a Serí ¿no? van a haber levantamientos importantes se va a amenazar con la con la quema masiva de pozos petroleros se va a iniciar eh una serie de huelgas ¿no? y saqueos en Bakú lo que hará que las autoridades zaristas eh repriman esto con mucha mucha fuerza y persigan eh a Stalin y a los intigadores del partido socialdemócrata eh del Cáucaso y en el caso de de Stalin después de una larga persecución entre que en la cual va a pasar ¿no? de estar allegado en Tiflis junto con esta amante que les comentaba va a volver a su casa eh va a pasar por distintos lugares ¿no? donde se ocultaban estas personas que circulaban de alguna manera anexas al o en paralelo a lo que era la policía zarista va a terminar eh en la cárcel de Batumi en el exilio en Batumi en en Siberia es decir esa era la condena que que un hombre de alguna manera vinculado a actividades sediciosas la Rusia zarista podía recibir y era algo muy duro ¿no? Batumi era una región casi cercana al círculo polar en donde era un pueblo que había que dedicarse al talaje de árboles de manera constante pero también eran lugares que envilecían aún más al hombre porque eh entre ellos se reunían de alguna manera o tomaban contacto más rebeldes y sediciosos entre ellos compartían ideas muchas veces se rebajaban las penas entonces como va a ser el caso eh de Stalin ¿no? que que va a ser condenado a seis años ¿no? de prisión pero realmente hará alrededor de un año casi dos un año y medio casi dos años de prisión efectiva en esta región siberiana ¿no? y eso se debe a los cambios políticos que va a tomar el zarismo ¿no? aquí les muestro algunas fotografías de lo que era la región petrolera del Cáucaso y los levantamientos en en Azerbaiyán y aquí ya encontramos las primeras fotos además ¿no? que el zarismo van a mostrar de del joven Joseph Yugasvili ¿no? este hombre revolucionario que además el aspecto eh la barba mal cortada ¿no? eh este aspecto de alguna manera que son fotos tomadas con eh con fines de alguna manera de identificación por parte de la policía rusa eh también son simbólicas de alguna manera de una juventud rebelde que les reitero está leyendo una larga tradición ¿no? que ha cultivado el siglo XIX de anarquistas socialistas comunistas utopistas eh anarquistas individualistas anarquistas colectivistas siempre malas traducciones rusas eh y por lo tanto con interpretaciones respecto a la servidumbre rusa con traducciones no contra o con elementos sediciosos contra el zarismo eh eh de alguna manera eso es lo interesante y ahí es cuando Stalin ¿no? y en el paso hacia Bakú y en la prisión toma contacto se dice ¿no? y está la famosa leyenda de que habría terminado por expulsar a un compañero de de Chosa que tendría en esta región de Batumio en Siberia ¿no? además arrebatándole sus libros ¿no? él imponiendo su autoridad existe ese mito de esta época que quizás él mismo habría difundido y habría leído a este personaje que se encuentra en el exilio no quiero decir el exilio dorado pero se encuentra en un exilio eh en Suiza junto con un grupo allegado su mujer y un amante además ¿no? era un personaje muy muy particular para su época o no respetaba los patrones de vida victorianos ¿no? Ilyich Yulianov conocido por el nombre ¿no? del río Lena en Siberia ¿no? Lenin ¿no? es de alguna manera el líder de los bolcheviques es quizás quien ha interpretado mejor ¿no? esta larga tradición de autores anarquistas socialistas comunistas utopistas del siglo XIX ¿no? la lectura de Marx ha sido clave en Lenin y esa lectura de Marx además va a ir dando de alguna manera una identidad propia una identidad también más radical pero una identidad también más organizada a lo que va a ser el movimiento bolchevique ¿no? la lectura principal de Stalin era el famoso quehacer de Lenin ¿no? era una especie de manifiesto una especie de manifiesto aplicado práctico para la experiencia rusa de lo que eran era la teoría de Marx era el desarrollo de la revolución era de alguna manera el avance ¿no? de un socialismo revolucionario posterior al movimiento o a las estructuras burguesas consagradas particularmente en el zarismo ¿no? que era una situación distinta a lo que Marx pensaba que era el mundo industrializado de Occidente sino que la Rusia zarista como les decía ¿no? en el siglo XIX todavía conservaba elementos muy evidentes de la servidumbre campesina y de muy muy bajos estadios de industrialización con la excepción de bolsones ¿no? como eran las zonas petroleras o como van a ser las importantes zonas mineras de la zona occidental rusa pero todavía de alguna manera no está el desarrollo proletario que se pensaba ¿no? para Occidente en esto es donde Stalin de alguna manera busca acercarse al partido bolchevique cosa que va a hacer ¿no? va a tomar contacto con las personas de Lenin en Rusia y va a tomar contacto además con el afán de ser una especie de intermediario efectivo para la llegada de Lenin ¿no? que era como que era una especie como de mesías revolucionario muchas veces será detenido en calidad de espía se dice que algunas veces actuó incluso como informante de la policía con el fin de mantenerse en libertad y continuar con labores sediciosas será muy muy efectivo por los niveles de violencia que va a aplicar ¿no? las actitudes no podríamos decir muy propias de este movimiento revolucionario previo a la revolución rusa que tiene que ver con estos personajes al estilo de la novela de los demonios de Dr. Yes ¿no? amigos del terror de la destrucción de atentados terroristas ¿no? de quemas públicas es lo que va a marcar de alguna manera el estilo previo a la revolución rusa y en eso Stalin se manejaba muy muy bien era era particularmente brutal y osado de alguna manera aquí va a ir cultivando esta imagen de hombre bruto del Cáucaso va a ser un elemento identitario ¿no? un hombre que no conoce que no ha tenido al ruso como lengua materna que habla con un evidente acento georgiano pero que es de un importante como les digo es de un importante acervo intelectual tiene una formación bastante buena tiene una formación estricta conoce el griego puede leer textos inmediatamente traducidos al ruso con rapidez lee con bastante rapidez y que además se comunica con otros georgianos que están en la misma pero que demuestran una educación formal más avanzada ¿no? que han pasado por la universidad el mismo Buharin que va a ser quizás el compañero de ruta en la era del leninismo y gran parte ¿no? de su etapa inicial para hacerse con el poder es un poeta bastante culto un hombre que está muy muy interesado en las discusiones intelectuales de las izquierdas del momento y por lo tanto él claro no compite con eso y va a ir cultivando les reitero esta estética ¿no? de hombre rudo de hombre embrutecido de mano firme de un personaje ciertamente primario pero que les reitero es bastante es bastante calculado en él sin duda ¿no? el hecho que quizás marca a Stalin es la llegada de Lenin es el contacto con Lenin primero en las regiones fronterizas alemanas y luego finalmente la llegada ¿no? a la estación Finlandia en San Petersburgo con apoyo en medio de la gran guerra ¿no? para hacer un levantamiento contra el gobierno provisional de Kedensky que había llamado elecciones de alguna manera el zarismo ya se encontraba de alguna manera caído ¿no? es en ese levantamiento en donde se hace el famoso estallido ¿no? desde la fortaleza de San Pablo de San Pedro y San Pablo en el muelle de San Petersburgo y las olas bolcheviques se lanzan contra el palacio de invierno en donde no está el zar ¿no? sino está el gobierno provisional ha instalado sus ministerios Kedensky ¿no? y además Kedensky quiere llamar a elecciones pero los bolcheviques se adelantan toman el palacio de invierno con gran brutalidad matando a un grupo de 50 mujeres que intentó defenderlo pertenecientes a la socialdemocracia rusa ¿no? aquí también se van a iniciar los primeros grandes olas de exilio desde Petrogrado ¿no? San Petersburgo ¿no? y los bolcheviques ya estando en el poder con el poder de la armada y conformando estas estructuras de soviets ¿no? de milicias revolucionarias que de alguna manera tienen que empezar a conformar una guardia roja bolchevique porque tiene que haber una especie de reemplazo ideológico del ejército recordemos que el ejército es el gran pie ¿no? es el gran soporte del zarismo es el gran soporte de la autocracia y el ejército se encuentra en una guerra mundial ¿no? de la cual se está retirando en un retiro bastante espantoso el gobierno provisional no sabe qué hacer muy bien con esto y por lo tanto se está bifurcando el ejército se está destruyendo ya no hay un alto mando el zar se encuentra semiprisionero en en el en el Peterhoff que no no es Peterhoff bueno pero es en la fortaleza o el o el palacio de Pedro el Grande a las afueras de San Petersburgo ¿no? uno de estos palacios no es en Sarcóy es el lo pero todavía con la protección de Kerensky pero ya con lo que se conoce como la revolución de octubre que en realidad es noviembre para nuestro calendario pero va a pasar a la historia todavía con el calendario juliano que se usaba para en la era del zarismo ¿no? como el octubre los bolcheviques toman Petrogrado es simbólico no cuentan todavía con las fuerzas necesarias y Lenny lo sabe cuenta con una importante oficialidad en la armada que finalmente son los que han puesto sitio a la ciudad pero sabe que no puede embarcarse muy rápidamente en una guerra civil y sabe que el proceso de legitimidad viene ahora viene ahora porque el gobierno de Kerensky llamó elecciones por lo tanto los bolcheviques queriendo acelerar este proceso respetan las elecciones y las pierden ¿no? y las pierden sobre todo en los territorios que ellos gobiernan los del norte ¿qué significa eso finalmente? hay que hay que instaurar de alguna manera una dictadura hay que hay que empezar a usar una palabra que va a ser constante en el léxico de Stalin que es el sabotaje ¿no? y hay que llamar ya de alguna manera a un gobierno como se va a llamar horizontal de soviets asambleísta cambiando títulos ministeriales y de alguna manera asumiendo ¿no? la representación soberana de esta revolución en la medida también que Petrogrado se encuentra en un exilio rápido ¿no? las grandes familias de la ciudad gran parte ¿no? de la migración judía va a ser también de esta era la migración judía próspera me refiero incluso ¿no? grandes intelectuales y grandes personalidades de la época de entreguerras también van a ser de alguna manera originarios de San Petersburgo y va a ser esta época la que los va a obligar a marchar y aquí a Stalin se vuelve fundamental ¿no? el sedicioso el que el que descarrila trenes ¿no? el el que pone bombas el que trafica armas el que engaña a la policía ¿no? ahora se vuelve interesante el problema es que hay que hay que posicionarlo en una parte del gobierno un gobierno que ha eliminado los títulos ministeriales un gobierno que además comprende muy rápidamente que hay que escapar a Moscú por el miedo a una intervención extranjera en la medida que los franceses están dispuestos a apoyar a los polacos en la frontera y los ingleses mantener un bloqueo a Rusia ¿no? y el temor de Lenin de que ese bloqueo se mantuviera ¿no? hace que cambien la capital a la antigua capital del imperio que era Moscú ahí todo cambia de alguna manera se entra al Kremlin que va a ser el lugar tradicional de alguna manera o símbolo del poder en la Rusia soviética pero este gobierno bolchevique es muy inestable controla solo lo que es la unión entre Petrogrado y Moscú lo que es y parte de la zona occidental en la medida que tiene un ejército apostado ahí todavía leal al bando bolchevique ¿pero qué ha pasado con este ejército que se ha bifurcado después de la gran guerra? gran parte de su oficialidad ha asumido la causa del zarismo como propia ¿no? van a haber importantes movimientos reaccionarios en la parte sur de Ucrania la parte del Don sobre todo el Don hoy día esa región tan compleja esa va a ser una parte importante que se va a levantar los famosos cosacos de alguna manera estas tribus seminómades que habían entrado en la oficialidad del ejército por medio del zarismo y que debían una cierta lealtad al régimen zarista se levantan contra los bolcheviques y como les reitero la alta oficialidad eso inicia muy rápidamente una guerra civil con un gobierno provisional que está siendo radicalmente revolucionario en sus medidas elimina los ministerios funda los comisariatos del pueblo los comisarios van a ser de alguna manera los ministros elimina el aparato diplomático exterior elimina incluso el protocolo exterior cosa que va a ser muy muy impactante cuando se envían representantes luego a Versalles va a ser increíble porque estas personas que van a viajar o que van a tomar contacto con los bolcheviques en Francia van a usar el uniforme un uniforme militar que solo se identifica con una estrella roja asunto que de alguna manera viene a cambiar y parece ser atractivo este estado que está cambiando radicalmente el mundo y es en este proceso que es Stalin a quien se le nombra en un ministerio que puede ser útil al régimen pero que no implica gran poder y sobre todo se le aparta del consejo de ministros y se le va a apartar luego de no solo el consejo de ministros que preside Lenin sino del consejo general del partido nombrándolo en un alto cargo que era comisario de las naciones eso significaba que era un representante del gobierno en territorios fronterizos en guerra en este momento era una especie de subsecretario de defensa que emitía órdenes del gobierno a los oficiales que estaban en zonas de conflicto esto lo hará que muy rápidamente el marcha a la frontera polaca tome contacto con algunos oficiales importantes que luego en su gobierno van a ser muy muy importante Tukachevsky por ejemplo va a ser una de las figuras claves después Pulgada el año 37 uno de los generales claves de la revolución de los rojos que se están enfrentando a los blancos pero también como les digo a la intervención extranjera en ese proceso necesita ir al sur una razón simple porque los rojos tienen que asegurarse el control del Volga y ahí es donde Stalin va a tomar una importancia radical el Volga es el gran río que conecta el sur conecta el Cáucaso y conecta de alguna manera la región petrolera de Rusia el control de aquello significaba también el control sistemático de alguna manera de la guerra tomar una ventaja decisiva y sobre todo la capacidad de mantenerla a largo tiempo en eso Stalin se va a mostrar una capacidad excelente va a llegar a la ciudad de Kaliningrad la futura ciudad a todo esto a orillas del Volga que terminará llamándose demolida y luego reconstruida en los años 30 parte del proyecto de urbanización utópica de Stalin Stalingrado la ciudad ideal la ciudad que además iba a ser la ciudad industrial agraria por excelencia la ciudad que por medio del Volga iba a negociar iba a transportar los tractores hechos en Stalingrado había que lo que más le interesaba a Stalin era soñaba con una especie de Ucrania con llanuras industrializadas con una agricultura intensiva y tecnificada y Stalingrado iba a ser esta capital esta productora de maquinaria moderna y que la iba a transportar por el Volga en el plan de represión que va a ser francamente terrible va a tomar contacto con una serie de personas por ejemplo como Cergo el famoso Cergo que va a aparecer constantemente en los libros de Stalin Cergo Odonins que era como era conocido como más bien todos le decían Cergo va a ser de alguna manera una de las figuras que se va a aliar con él en el desacato con el gobierno central imponer una especie de terror en Cali y en el sur y con ese fin de alguna manera irse dando a conocer en el comité central del partido ese era el objetivo de Stalin y sobre todo que ya tenía la amistad de Lenin por la ayuda que Stalin había significado en el embarco de Lenin hacia Rusia el que había supervisado los asuntos de seguridad y su llegada a San Petersburgo de alguna manera Stalin tenía que explotar esa relación y dar esta imagen de hombre útil pero comprende muy bien que lo tienen apartado y eso él constantemente a Cergo se lo hará saber hasta que llega un momento la misma que el Inigrado en donde se va a encontrar con una serie de oficiales que se sospecha que son socialdemócratas como gran parte de la oficialidad izquierdista que podía haber en ese momento no eran bolcheviques los bolcheviques eran una evidente minoría en esta época pero frente a ese caso el ministro de guerra que es Trotsky el hombre que de alguna manera está encargado y que ha iniciado un proceso de propaganda enorme para liderar esta guerra civil exige que las tropas apostadas en el Volga sean enviadas a la frontera polaca para hacer frente a los franceses que se han enviado como un ejército de salvación prácticamente una especie de ahí de hecho va a llegar como artillero el general de Gol después de la primera guerra mundial a apoyar a esas tropas va a estar prácticamente un año un año y medio en Polonia en ese proceso de enviar estas tropas del Volga es que Stalin decidirá apresar a la alta oficialidad y ahogarlos en el río los va a cargar en un barco esta imagen siempre quedó de alguna manera registrada para la historia los va a cargar en un barco y el barco lo va a hundir lo va a dinamitar en mitad del Volga y eso también va a ser un gesto muy muy radical muy fuerte va a causar la molestia importante Trotsky aquí ya vienen las desaveniencias importantes además la mirada de dos hombres de estilo distinto pero aún así Lenin lo protege lo protege porque encuentra que ha sido el hombre que ha sabido poner orden en el sur que ha logrado mantener las comunicaciones del territorio y que es lo suficientemente pragmático para obedecer órdenes del comité central esta también es la época en que Stalin conoce a la que va a ser su mujer la mujer a lo largo de su vida que es Nadejna Alilueyeva la famosa Nadejna Nadia hija de dos radicales bolcheviques miembros activos del gobierno de Lenin que participaron de manera importante en la revolución se habrían conocido en un tren camino a San Petersburgo Stalin la conocía de mucho antes la conocía de cuando era un sedicioso en Georgia porque había tomado contacto con la familia de ella la conoció siendo una niña de 5 o 6 años y luego la conoce en este tren con 16 años y si no me equivoco se casan se casan a esa edad él siendo ya un hombre de 30 y tanto Nadia era una mujer excepcionalmente inteligente culta representante podríamos decir de la clase burguesa de su época sus padres eran muy radicales en sus ideas su madre era una mujer también muy intelectual que practicó por años el amor libre eran figuras que estaban a la vanguardia podríamos decir en términos culturales no morales políticos de su época y también será a lo largo de esta época la época del leninismo en Rusia en que van a ser su hija y luego un hijo de este matrimonio habrán dos hijos y como podemos ver muy muy bien en este en esta en esta imagen lo que encontramos es un padre cariñoso es decir esto también nos habla muy muy lejos del Stalin de alguna manera megalómano un personaje osco o que podríamos decir ajeno a los modos no de como se llama tradicionales de un padre cariñoso acá lo vemos en su famosa Dacha en el mar negro esta foto es muy muy típica acá están los dos hijos el hijo Vasily en cambio y esto también es importante y quizás es propio de la personalidad de Stalin con su hija será totalmente cariñoso mantendrán una larga correspondencia publicada después en los años 50 en Estados Unidos pero con el hijo muy por el contrario lo someterá a un régimen de bastante maltrato su hijo Vasily luego las formaciones primarias será muy muy menor en él y luego será enviado a tener una especie de formación militar en uno de los amigos y allegados de cergo y de alguna manera él se criará en medio de hombres que hablaban con groserías que eran borrachos que les interesaba tomar contacto con mujeres por lo tanto no era un ambiente para un niño y ese será el ambiente en que él someterá pseudo militar a Vasily bastante lejos también no le responderá su correspondencia lo reprenderá constantemente por su mal desarrollo en cambio su hija es Betlana que luego va a ser muy famosa en los años 50 finales casada con un diplomático en la India escapará a los Estados Unidos luego se publicará un libro unas memorias que serán muy muy famosas y que además ella entrará en un proceso y se irá sometiendo a un proceso de locura evidente de un malestar psíquico importante y terminará sus días muy muy mal la historia de Betlana es bastante trágica hay una biografía reciente publicada de su historia porque tuvo un derrotero muy muy particular el caso de Vasily también será bastante trágico si bien su padre querrá posicionarlo en lo más alto de la jerarquía soviética su pusilanimidad sus traumas su incapacidad muchas veces también para responder por sí mismo en su vida además de ser un pésimo marido un maltratador importante un alcohólico evidente se decía que incluso para el funeral de Stalin estaba alcoholizado terminará siendo preso y acabando en un campo de la Lubianca acusado de ¿cómo se llama? de 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 contraterrorismo y perdón de de sabotaje y de ataques al gobierno de espionaje y finalmente condenado a muerte ¿no? ese será el fin de 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 Basili ¿no? en cambio Esbetlana como les digo tendrá un fin en los Estados Unidos que es una historia francamente increíble ¿no? acá vemos una una de las famosas imágenes ¿no? de estos retiros que hacía la familia hacia el Mar Negro Stalin constantemente y varias veces al año se retiraba a la zona de Crimea actualmente a a a a pasar estancias de veraneo y y aquí lo vemos ¿no? como una figura quizás de lo más oscuro del régimen un compañero de ruta de Stalin un compañero también de región era de Georgiano era de Tiflis ¿no? este personaje es Labrenti Beria una de las figuras que se va a ir haciendo despacio en el partido y en la medida que Stalin logre un poder total se convertirá en el director de la Lubianca es decir de la policía secreta lo que eran los herederos de la Checa fundada con Lenin ya que prácticamente el estado bolchevique nace con la policía secreta además ¿no? de ser una persona muy muy oscura ¿no? vinculada a a a los actos más terribles del régimen ¿cómo se llama? Beria Beria también era un era un depravado sexual un violador de mujeres era un un sádico y se dice que además era un pederastra así que eso hace quizás más oscura ¿no? esta faceta íntima o esta fotografía íntima de 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 esta imagen de de la familia de hecho sabemos con la misma lana que nadie a su madre lo odiaba profundamente ¿no? en que incluso Stalin se vio constantemente acosado por su mujer para retirar a personas como él de la alta cúpula ¿no? del partido con esto no quiero volver a esta etapa en el sur en el volga de Stalin todavía como comisario de las nacionalidades como padre reciente casado con una joven mujer ya de alguna manera por el matrimonio accediendo más a la cúpula del partido es donde Lenin encuentra a Félix Derszynski un polaco un polaco que va a ser el hombre capaz un hombre muy muy inteligente también de oscura vida y lo suficientemente inteligente para iniciar un proceso no un organismo de inteligencia represor que vamos a conocer como la Checa la antesala de lo que después va a ser la KGB del famoso edificio de la Lubianca en Moscú la Checa era esto hace muy poco se revelaron estas fotografías de la Checa en San Petersburgo en los días de la guerra civil era un organismo que reunía a personajes muy inteligentes que tenían la capacidad de espías que estaban muy vinculados a su director que tenían formación universitaria eran altos miembros de la cúpula del partido pero también era lo más bajo de la sociedad rusa se decía en ese momento habían delincuentes comunes habían jóvenes dispuestos a enfrentarse las calles con otros es decir eran verdaderos matones y el patio de la Checa en San Petersburgo además era una oficina estaría rodeado de autos y de elementos se decía que eran requisados de manera forzada a los habitantes de San Petersburgo eran personajes que de alguna manera atemorizaban las calles eran verdaderos matones pero que van a lograr y para Lenin van a ser muy útiles instaurar un régimen de terror y de seguridad al interior de un estado que se está armando en medio de una guerra civil pensemos eso lo difícil y cómo mantener de alguna manera el control ciudadano de ciudades que además se encuentran desabastecidas mal habitualladas con los caminos cortados con las rutas de trenes cortadas las líneas férreas ese es el trabajo que está haciendo Stalin desde el sur mantener las líneas conectadas y mantener la ruta del Volga constante sobre todo con el fin de enviar seriales a San Petersburgo no por nada el director de la Checa luego en una serie de homenajes del del consejo general del partido y la serie de aniversarios de la revolución va a ser recordado Stalin va a darle de alguna manera un lugar a estos oscuros personajes que de alguna manera son parte constitutiva del régimen no son accidentes no son excepciones pero en medio el comisario para asuntos de guerra León Trotsky judío de origen burgués hombre educado hombre que va a representar en sí mismo quizás y que va a jugar también ese papel con la relación de Stalin de ser el hombre culto frente al rústico Joseph Yugasvili está dirigiendo una guerra muy muy difícil pero él con una capacidad única para levantar lo que podemos decir la moral del ejército y sobre todo ir ya implementando lo que va a ser el comisariato una especie de burocracia que está por sobre la oficialidad y que mantiene a raya a la tropa esto va a ser fundamental para ir formando las guardias rojas lo que luego va a ir conformando el famoso ejército rojo una expresión neo-zarista de lo que era el ejército o la leva de ejército que se armaba en el zarismo que era un levantamiento de ejército tremendo pero que era forzado y que cada boyardo es decir cada noble junto con la policía del zar eran capaces de aglutinar personas y campesinos para ir a la guerra ahora bueno el comunismo va a establecer un régimen similar por medio de comisarios que tienen el poder de las armas finalmente tienen autoridad super legal están por sobre la oficialidad y son los grandes inquisidores diremos así son los grandes sensores del bolchevismo al interior de la oficialidad acá vemos a Lenin inaugurando gobierno en la plaza roja de Moscú y es lo que va a ser el Kremlin instalándose en el famoso edificio amarillo del siglo XVIII de Moscú del Kremlin que es el palacio de gobierno no me cae de duda que hasta el día de hoy son las instalaciones que se siguen ocupando Lenin de alguna manera va a ir tomando personalmente una especie de rotero personal respecto al marxismo esta es la época podríamos decir también del terror de Lenin en la medida que ve constitutivo del Estado los organismos de inteligencia ve constitutivo del Estado la destrucción o la supervisión o censar la alta oficialidad del ejército y también ve constitutivo del Estado lo que va a ser el sistema de racionamiento por esta economía de guerra constante en la que nace el Estado soviético y que finalmente va a ser el arma de Stalin para destruir prácticamente por medio del hambre al pueblo ruso aquí lo vemos encontrándose Stalin con Lenin en su dacha a las afueras y aquí ya pasando a ser secretario tomando un cargo secundario asumiendo parte del Consejo General del Partido Comunista oye Guillermo si la foto de Stalin está tocada mira lo buena pinta mira lo más grande que se ve con respecto a y no era tan grande con respecto a Lenin y mira lo cercano que se sienta todo eso dicen que es bueno eso es ficción sí 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 eso gracias Rafael mira práctica no te preocupes tú comparte ese criterio esa opinión de hecho más adelante les iba a mostrar que prácticamente todas las fotos pasadas de Stalin van a ser editadas las que mostré por ejemplo su juventud no 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 te preocupes por favor me parece muy bien porque es un punto importante esta cercanía era evidente hay una fotografía inicial la que se tomaron en la estación de de Finlandia cuando llega Lenin a San Petersburgo en donde prácticamente estaban todos los miembros del partido bolchevique esa fotografía se va a editar para que solo quede Trotsky y Stalin claramente esta fotografía es lo mismo prácticamente todas las de Stalin están editadas porque él en su infancia tuvo un ataque importantísimo de viruela su rostro era tenía estaba totalmente picado por la viruela era muy evidente las manchas que tenía y además los surcos evidentes en sus mejillas prácticamente ninguna de las fotos muestra aquello eso también va a ser parte de su accionar de su propia deliberación con Lenin estos encuentros en la data de Lenin van a ser siempre muy breves eso está documentado su cercanía con Lenin además no era tanto pero también no hay que caer en el error que se cayó sobre todo en mucha bibliografía en los 90 que era creer que Lenin veía en Stalin una especie de amenaza si bien hay algunos escritos de finales en los últimos años ya Lenin prácticamente ya muy enfermo y con un cáncer muy avanzado y muriendo en donde más bien lo que le impacta de Stalin va a ser la brutalidad sobre todo con su mujer con la mujer de Lenin porque ve que también es una mujer que quiere continuar de alguna manera influyendo en el consejo general del partido luego de muerto su marido y Stalin es muy agresivo con ello más bien Lenin no muestra reticencia contra la brutalidad policiaca de Stalin en el Volga o lo que va a ser también la brutalidad policiaca con la oficialidad rusa eso de alguna manera es constante y eso hoy día lo hemos visto pero ese discurso es constante la idea que el leninismo sería una continuación más pura o más legítima que lo que después va a ser el proyecto de Stalin eso va a ser propio de los gobiernos sucesores a Stalin que van a mantener a Lenin como la gran figura de la Unión Soviética lo que sí hay que estar claro es que Stalin logra posicionarse logra de alguna manera que se le beneficie por sus actividades en el Volga de alguna manera sus buenos servicios durante la guerra civil y sobre todo también la cercanía que su mujer y sus suegros tenían con la alta cúpula del partido eso hará que Stalin deje la Secretaría de las Nacionalidades tome otra secretaría de interior podríamos decir dentro del régimen y además sea un representante del comité de ministros o de o de o de o de alguna manera supervisores diremos así del régimen en el consejo general del partido comunista esa calidad de comisarios y aquí ya encontramos al al Stalin junto con Buharin junto con Sergo junto con Sinoviev que van a ser las figuras propias del consejo general del partido y de los comisarios y de los comisariatos por lo tanto del ministerio es de alguna manera un paso entre lo que puede ser la asamblea general y el consejo de ministros en donde una facción importante se va a ir acercando a Stalin esto por una razón muy simple Stalin va a ir presentando su figura como una opción legítima como una opción que puede asegurar además la continuidad del régimen de Lenin por sobre la de Trotsky por una razón muy simple porque lo que él asegura de alguna manera lo que él le ofrece al sistema que en este momento existe es una preeminencia del consejo general del partido por sobre un gabinete ministerial por sobre un ejecutivo fuerte y por lo tanto formar una especie de corte en torno a él ese es como el proyecto que Stalin siempre concibió o sea una especie de corte en torno a Stalin creo que está bien usada la palabra en la cual la cercanía con él implicaba también un corte total con lo que muy rápidamente se va a llamar socialdemocracia laborismo y luego trotskismo ¿no? ese va a ser el discurso que Stalin va a ir alimentando a través de estos amigos más cercanos como Sergo y Buharin o el mismo Sino que van a ser figuras después eliminadas por el propio stalinismo pero que de alguna manera ellos ¿no? queriendo lucir como intelectuales del régimen esa quizás va a ser la ambición que Stalin va a saber explotar en ellos con muy muy buen ojo ¿no? van a convertir a este personaje que consideran maleable que además lo consideran cercano en origen que presenta cierta sencillez cierta rusticidad ¿no? y puede por lo tanto ser una continuidad para ellos bueno acá está la famosa fotografía ¿no? de la estación Finlandia es de alguna manera también simbólica del discurso que el régimen de Stalin va a establecer ¿no? del trotskismo versus el estalinismo el estalinismo tendría características más socialistas sería más bolchevique sería más auténticamente representativo del pueblo y el trotskismo sería la alianza natural de Trotsky con la oficialidad zarista con la burguesía antigua de alguna manera del régimen y por lo tanto la próxima represión del pueblo esa sería la promesa de Stalin ¿no? un régimen auténticamente socialista que él constantemente va a alimentar es decir todos quienes vivieron el estalinismo desde las cúpulas de poder estaban convencidos de ir un paso más allá en la vanguardia de la revolución jamás vieron en Stalin a un dictador ambicioso de poder reaccionario o que estuviera dispuesto a tomar las riendas con un ejecutivo fuerte de este proceso al contrario la revolución siempre se vio como un proyecto colegiado con el consejo general del partido a la cabeza con más de un millón doscientos mil burócratas dispuestos en terreno para establecer un proceso de colectivización agrícola y de futura industrialización versus el trotskismo que representaba quizás el último resabio del 19 de la posible instauración de un estado burgués y militarista así va a ser como lo va a percibir el pueblo así va a ser como Stalin lo va a alimentar en la propaganda es paradójico pero eso fue y esto va a coincidir con una serie de gestos importantes que Stalin va a poder hacer si bien se va a lograr la antipatía de Trotsky y la de la mujer de Stalin va también a lograr ciertas simpatías con primeros oficiales de alguna manera que van a estar dispuestos a participar del bolchevismo y acá lo vemos en el funeral propiamente de Lenin además un funeral que muy rápidamente Stalin teniendo ya la cercanía de una serie de burócratas que se fue ganando en el Consejo General del Partido y que además eran los burócratas podríamos decir más radicales y que estaban tomando una posición más periférica en la composición del gobierno de alguna manera es la capacidad política de llamar para sí a los que se sienten desplazados ese fue el ejercicio de Stalin con la muerte de Lenin y con eso trae a toda esta gente que quiere visibilidad él muy rápidamente toma la organización en Moscú del funeral no está incluso dispuesto a esperar no está dispuesto a esperar ¿cómo se llama? que mejora el tiempo para realizar los funerales públicos se hacen bajo la nieve se hacen en un gran rito público por la Plaza Roja hasta lo que era incluso un lugar simbólico lo que era la famosa capilla no recuerdo cómo se llama si era del Cristo de la sangre derramada o algo así que está en el Kremlin donde se enterraban a los zares de Rusia él de alguna manera hace ese viaje también a un lugar tan simbólico de alguna manera cargado de ese halo de poder como eran las murallas del Kremlin con el cuerpo de Lenin esa es la idea de continuidad de alguna manera de esta figura fundacional aquí les quería mostrar bueno esto es una fotografía tomada en los últimos años de Stalin comienza en los años 50 de su hijo Vasily como oficial de la Fuerza Aérea figura que como antes les había mencionado terminó en muy malas condiciones y que además resultó ser una persona muy muy desafecta de su padre lleno de traumas muy violenta además con excesos de furia muy muy importante una figura que de alguna manera no logró la continuidad del régimen y eso también va a ser propio de la vida interna de Stalin pero la pregunta y eso sí es importante y aquí lo vemos con la con la catedral de Moscú a las espaldas en una celebración de las juventudes bolcheviques las juventudes rojas con la figura de Stalin es en qué medida él es capaz de asumir como secretario general pero en qué medida él puede destruir a su primera oposición que va a ser Trotsky y compañía ¿cómo lo hace? lo hace de manera muy simple lo releva de su posición en defensa ya no hay guerra civil lo convierte en una figura que tiene que de alguna manera enviarlo ¿no? a ¿cómo se llama? a tomar posesión diremos así del régimen de modernización de las tierras siberianas sobre todo en lo que iba a ser la gran expansión del ferrocarril siberiano de la época del zarismo ahora también tenía que ser la gran expansión de la minería a esas zonas y es en ese proceso en donde Trotsky sospecha ¿no? de una posible deportación a Siberia ¿no? en la medida que lo tiene apartado de Moscú ¿no? y lo tiene de alguna manera bajo sus redes en la medida que lo está enviando de viaje constantemente y con espías lo está separando además de sus propios miembros en el Consejo General del Partido ¿no? eso va a hacer ¿no? que finalmente Stalin lo declare espía ¿no? ordene su detención y su destierro y en ese proceso Trotsky alcance a escapar ¿no? escape que al final le va a significar Stalin un dolor de cabeza en cuanto a la opinión pública internacional pero no tanto como nos podríamos imaginar al interior del régimen o sea o por lo tanto y menos en la opinión pública es decir si es que esto podía traer repercusiones era al interior de la cúpula del poder pero jamás a nivel popular no había un movimiento a favor de Trotsky así popular y por lo tanto la muerte y el asesinato posterior los atentados que recibió en Europa y luego finalmente el asesinato de Trotsky en México es más bien parte ¿no? de cerrar el capítulo de purga que Stalin debe hacer con la cúpula del Partido Comunista al interior de la Unión Soviética esa es su misión de alguna manera simbólica con la imagen de Trotsky lo importante es que Stalin es capaz de equilibrar muy bien una asamblea es decir un Partido Comunista en donde tiene gran apoyo y un Consejo de Ministros que no de alguna manera es capaz de poner a la oposición que no es la oposición muy cerca de él en cargos de confianza les da poder de alguna manera los acerca a su figura y él está esperando el momento en donde caigan y caigan por su propio peso primero porque lo desprecian segundo porque lo consideran intelectualmente inferior cosa que vimos que era un error con Stalin tercero porque ven la evidente ambición ejecutiva de Stalin y cuarto posiblemente Stalin y así lo han dicho autores más recientes siempre planeó la purga siempre planeó el terror al interior de los cuadros del partido además Stalin comprendía que su proceso de colectivización al interior de la Unión Soviética era de un costo político insalvable no había cuadro político por muy fanatizado que estuviera que estuviera dispuesto a pagar los costos que él iba a estar dispuesto a pagar por lo tanto para eso necesitaba gente leal gente que hiciera su carrera en torno a él gente que le debiera todo políticamente a él y después de eso que le tuviera un terror inimaginable aquí aparecen personas como Nikita Khrushchev por ejemplo Khrushchev de origen campesino ucraniano cosa que va a ser muy importante a lo largo de la historia rusa la gran parte de la independencia de república que tuvo Ucrania al interior de la Unión Soviética en los años cincuenta en adelante es parte de Khrushchev y que va a ser parte después de consecuencias inmediatas cuando se disuelva la Unión Soviética como por ejemplo la anexión a Crimea y asuntos de ese estilo que hasta el día de hoy siguen siendo tan relevantes Khrushchev va a ser una figura que va a hacer carrera en torno a Stalin figuras muy muy oscuras y también menos intelectuales de lo que uno piensa más políticas en el sentido Molotov su famoso ministro de relaciones exteriores una figura que también va a articular su carrera en torno a Stalin Buharin evidente el control de Pravda el diario fundado por Sinoviev en los tiempos del leninismo el famoso diario Bolchevique que pasa a ser el diario oficial de Rusia también de alguna manera tienen la venia de Stalin y por lo tanto esta gente empieza a darse cuenta que puede hacer carrera con Stalin aquí está la corte aquí está la famosa Kaganovich Sergo Sinoviev Buharin son todas las figuras que de alguna manera van a crecer Beria son figuras que van a durar mucho mucho tiempo Sergo se dice que se decía que partió con un Josef y murió con otro de alguna manera sobrevivió a Stalin y muere en la época de Bresnes es decir un hombre que pasó piola un hombre que no tenía ningún talento político un hombre que no tenía ningún talento ideológico eso es lo que logra Stalin el intelectual acá el hombre de las ideas el hombre del proyecto bolchevique es Stalin eso es algo que hoy día la documentación lo demuestra perfectamente Stalin en su corte era el hombre de vanguardia en su vida era un hombre de una memoria prolífica era un lector también prolífico era un hombre que además leía la oposición constantemente era un hombre que era más que esta idea que se ha construido del monstruo inquisidor que anda viendo enemigos en todas partes no 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 posiblemente el que está el Stalin que está de alguna manera neurótico y está totalmente aterrado es posterior a la segunda guerra mundial pero el Stalin de la era fuerte de los años 30 y los años 40 es un Stalin que comprende muy bien lo que está haciendo y que es profundamente ideológico Stalin es un bolchevique de punta a punta cree profundamente en la revolución y cree profundamente en la colectivización la colectivización que va a ser lo que vamos a ver ahora y quizás el elemento central de su poder y es lo que hasta el día de hoy de alguna manera le da réditos al interior de Rusia es lo que le da continuidad dentro del Estado ruso es un proyecto que solo se podía lograr por razones ideológicas nadie nadie que pensara de alguna manera fuera de estos marcos podría haber estado dispuesto a emprender ese camino como lo hizo Stalin como les digo el ascenso de Beria compatriota de él de Georgia y aquí viene el aspecto de Stalin y voy a insistir en esto porque es la tesis de Sávaga Montefiore y que me parece muy muy importante creo que es uno de los grandes estudiosos del tema ruso posiblemente de todos los que vamos a ver que muchos de ellos de todos los que vamos a ver alimentaron un halo de intelectual algunos lo fueron muy muy interesante muy o fueron parte de la opinión pública inglesa Churchill algunos inventaron algunos inventaron un halo de sabio que llegaron incluso a confundir a Henry Kissinger Mao que dijo entré a los aposentos de Mao y vi a un sabio confuciano Mao era bastante más simple de lo que nos imaginamos pero alimentó esa imagen el mismo Franco que hoy día se le recuerda como un personaje burdo no era nada burdo en su época tampoco era un lince como se dice pero también alimentó un aspecto intelectual una especie de gran estratega también un afanoso por el arte moderno le interesaba el cine por ejemplo y eso se cultivó mucho en los años 50 en la época de Gloria y el franquismo pero si el que verdaderamente es intelectual y eso lo hace más terrible el que verdaderamente comprendía la ideología que estaba liderando es Stalin Stalin comprendía perfectamente de alguna manera en lo que estaba y eso lo va a hacer tomar contacto inmediatamente antes de ser secretario general del partido con Maxine Gorky por ejemplo el gran poeta de la revolución acá lo vemos joven y afanado era un hombre con mucha energía el hombre que canta que incluso canta la violencia llora y corta y de alguna manera rasga vestiduras con los cadáveres de la guerra civil pero bueno era ya un viejo en la época de Stalin era como una especie de patriarca de los intelectuales de su época tanto así que le entregará un propio departamento una antigua cazona buriesa en el centro de Moscú que será también como la casa de Gorky que al mismo tiempo era el lugar de recepciones para todos los artistas que el régimen de alguna manera validaba Stalin además era un gran conocedor de lo que era la vanguardia en música y en teatro en su época eso se va a notar muy evidentemente en las purgas en la medida que él mantiene escrito correspondencia con Beria y con otros miembros del comité central en la medida que va anotando va apostillando sus descripciones de estas personas cuáles son sus debilidades y se nota que conocen muy bien lo que hacen se nota que es muy conocedor de sus profesiones es el caso de Gorky el gran escritor soviético un hombre que claramente tiene su mérito pero que no ha tenido y no va a tener el prestigio por haber sido quizás el intelectual orgánico del estalinismo y así siempre Stalin se lo hizo a ver incluso cuando Gorky flaqueó en esta relación pero otros no quizás los más grandes y quizás es lo interesante de esta época es que quizás los más grandes en cultura lo mejor de la herencia rusa de la época incluso de las revoluciones hombres que quizás estaban a la vanguardia también en ese plano pero se vieron totalmente arrollados por el bolchevismo y por el estado de terror de Stalin figuras como Pasternak un hombre que finalmente terminará sus días después incluso de doctor Chivago en la villa de los artistas en la zona de Sarkoye a las afueras de San Petersburgo totalmente acabado de alguna manera espiritualmente quebrado un hombre que de alguna manera que no fue el denunciante que pudieron haber sido otros no escribió precisamente Archipiélago Gula tampoco era su vocación aquella quizás eso lo hace más grande la que más me conmueve Ana Jomátova a Jomátova Stalin la captó inmediatamente su vínculo con la revolución su compromiso con la revolución pero también su excentricidad su capacidad también de 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 rondar muy muy certeramente y así se nota en su poesía los límites del espíritu así es una mujer que que es de una gran fuerza espiritual sufrió mucho sufrió mucho en su vida Stalin prácticamente la destruyó podríamos decir que incluso en el caso de Jomátova la destruyó personalmente primero secuestrando a su marido enviándolo a campos de trabajo matando al marido finalmente y luego manteniéndola a favor del régimen secuestrando a su hijo de hecho secuestraron a su hijo durante la segunda guerra y ella tuvo que convertirse en una especie de poeta orgánica del régimen durante la segunda guerra tomó contacto con algunos intelectuales occidentales en ese periodo sobre todo con ingleses durante ese acercamiento aquí en Oxford fue Sir Isaiah Berlin que la visitó y la consideró el primer amor de su vida se decía que era una belleza oriental era una mujer que tenía una nobleza de la zona del sur de Ucrania del mar negro era excéntrica era profunda cargaba con ese dolor constante imagínense tener un hijo secuestrado por años y de alguna manera siempre recibiendo misivas del Estado y en amenazas de aquello ese dolor siempre estuvo en ella y quizás ahí encontramos la fuerza de resistencia espiritual más grande del estalinismo otros fueron prácticamente mártires y así sucedió con grandes miembros de la ópera nacional rusa con grandes pianistas grandes personas que estuvieron a la vanguardia en esta época esa es toda una historia paralela que es bastante terrible y que Stalin comprendía a eso quiero ir Stalin comprendía muy bien a esta gente la leyó muy bien y por eso supo por dónde atacarla por eso supo que eran una amenaza también Stalin también sabía que no podía ser mártire fíjense bien el régimen de Stalin no tiene mártires en el sentido que no no mataba celebridades pero los destruía los controlaba tenía una capacidad Jean-Jacques Marie dice la manera de controlar de Stalin era la sumisión total era era ver a los hombres grandes arrodillados y humillándose ante él perdiendo toda dignidad por el solo temor a perder la vida o ver a sus más cercanos destruidos bueno esa fue la capacidad de Stalin la capacidad que logró por medio de esta corte que logra con el comité central del partido comunista que logra con su consejo de ministros es una verdadera corte un verdadero espacio que los que están más cerca de él son quienes se benefician y estar cerca de él tampoco es un bien porque siempre es la inseguridad absoluta personas que hicieron su carrera como el mismo Khrushchev siempre supieron que su posición era inestable porque vieron a todos caer o sea incluso los que se mantuvieron en el tiempo el mismo Molotov que fue el que vivió y sobrevivió por años a Stalin fue una persona que tuvo que ver que vio a su mujer secuestrada por la Lubianca y que tuvo que declarar contra su mujer y lo hizo y se mantuvo fiel a su gobierno hasta el final y después de muerto Stalin es decir fue francamente una locura lo que podríamos llamar la corte del sarrojo y tomándonos de Molotov que fue esta figura también bastante oscura que también se le vistió de intelectual pero no lo era tanto podríamos decir tenía algo de fracasado sobre todo en los inicios de la revolución Stalin también lo capta por ello ve que es ambicioso ve que va a caer también ante posiblemente gestos de poder se termina convirtiendo en el representante de exteriores otro dictador con mucho con muy buen ojo con este tipo de cosas como era Stalin quizás un poco pero no tan fino como era Hitler también va a encontrar en von Ribbentrop un empresario una persona podríamos decir de clase media alta pero no aristócrata no le daba de alguna manera para estar más arriba también era una figura también que dentro del régimen si se le daba la posibilidad de estar a la cabeza de él ser la cara visible internacional el hombre que se iba a juntar con Jean Berlain el famoso importador de champaña que era von Ribbentrop también de alguna manera iban a caer e iban a hacer de todo por mantener su posición dentro del régimen von Ribbentrop terminará muerto en Nuremberg pero acá lo vemos el año 36 perdón a comienzos del 39 firmando el famoso tratado Ribbentrop-Molotov el pacto germano-soviético de alguna manera una continuidad distinta del pacto de Breslitov después de la primera guerra mundial para dividir Polonia acá los vemos muy muy cercanos con Ribbentrop Molotov encontrándose con Hitler en Múnich y por qué de alguna manera quiero tomar este arco este arco en que Stalin se posiciona en el poder en esta corte que él es capaz de controlar en donde él instala la ingeniería del alma como la va a llamar constantemente a Gorky siempre le va a decir y siempre le va a escribir tú eres el ingeniero del alma eres el ingeniero jefe y por lo tanto Gorky va a ser también una persona que se va a encargar además de apaciguar el ánimo intelectual y la Unión Soviética y el pacto germano-soviético porque también va a ser una era de aislamiento los treinta de la Unión Soviética va a ser el gran salto adelante de Mao quizás de esos primeros experimentos que el régimen va a mostrar y va a ser la colectivización del campo ¿qué campo? bueno gran parte de Rusia pero de la Rusia occidental pero sobre todo las llanuras de Ucrania vean cualquier mapa de Europa métanse a Google Maps ven Europa y van a ver que Ucrania está perfectamente al norte del Mar Negro en donde todo es seco para abajo no es color ocre y sobre todo del norte de Kiev hacia arriba es verde como Europa del norte la llanura de Ucrania es perfecta es templada tiene es de una agricultura extensiva total donde el trigo se daba en cantidades enormes era el granero de Europa en parte lo sigue siendo no tiene todavía esa posición y había que colectivizar la agricultura y había que iniciar una serie de estructuras que van a ser propias del estalinismo que van a ser los kulaks que van a ser una serie de granjas tecnificadas y colectivizadas y sobre todo el paso de transición que va a ser el más difícil para Stalin que eran los kolhausen que eran de alguna manera granjas privadas todavía pequeños propietarios que podían mantener de alguna manera cuotas con el régimen e incluso se estipuló en varios momentos en los años 30 poder comerciar parte del grano obtenido en el mercado interno si es que cumplían con las cuotas del gobierno estos van a ser los famosos planes quinquenales de Stalin que iban supuestamente a ser alimentados por la maquinaria industrial producida en torno al Volga los famosos tractores que no salían no salían de ninguna manera de hecho famosa es la historia que gran parte de los motores que se van a tener que comprar para la promesa del plan quinquenal va a ser una negociación con MG en los Estados Unidos así que de alguna manera esto también era parte de la propaganda en donde de alguna manera no se podía dar el salto adelante con la industria pesada que Stalin esperaba y esto va a significar que a partir del año 31 sobre todo a finales en la medida que esa cosecha ya era mala porque el campo se había desarticulado se había destruido gran parte de la propiedad original y que se había prometido con la revolución que era una reforma agraria en donde se soñaba con una Rusia con estas llanuras llenas de dueños y pequeños propietarios ahora eran movilizados en masa sobre todo la población joven y trabajadora a campos colectivos eso arruinó totalmente la capacidad de producción de ese año el año 31 y eso coincidió además con establecer cuotas del plan quinquenal obligatorias por lo tanto se requisó gran parte del grano y eso hizo casi imposible retomar de manera normal la producción del año 32 eso va a significar hambruna lo que hoy día en Ucrania se conoce como el holomodor es la especie del holocausto local ustedes pueden ver que la cultura ucraniana tiene mucho también para diferenciarse de la rusa si bien comparten mucho el famoso lo que se llamó también la represión de las cinco espigas porque la orden de Stalin fue clara ningún campesino puede llevar más de cinco espigas en la mano espigas de trigo que se está robando de alguna manera sin tener que ser atacado por un comisario del pueblo eso también va a lograr la aplicación sistemática de parte del comité central de más de un millón doscientos mil comisarios en el territorio ucraniano para supervisar las cosechas y sobre todo para requisar el grano obtenido estos van a ser años además donde gran parte de Europa va a comprar el grano ucraniano incluso van a ver visitas exteriores atendiendo a las demandas de una posible tragedia de escala global de escala tan importante como era la ucraniana socialistas franceses van a visitar la unión soviética se van a adecuar perfectamente los caminos y las vías y los campos en donde van a pasar los trenes provenientes de Europa para que no vean nada de esto pero en realidad lo que fue el holomodor fue acaben los comisarios requisando el trigo una cosa terrible significó la muerte hoy día se calcula de alrededor de 6 millones de personas los datos más duros hablan de 7 en la época todavía la unión soviética se hablaban de 3 millones de personas lo que sí sabemos es que esto fue una masacre a escala total se demostraron los peores la peor crisis humanitaria se decía que las personas que iban a tratar de los jóvenes sobre todo que iban a los campos barbechados tratando de buscar restos de papas o restos de semillas o lo que fuera tubérculos morían acribillados porque los guardias los famosos comisarios temían que hubieran levantamientos campesinos para tratar de robarles el grano como sucedió en varias partes ahí está totalmente documentado como Stalin exigió la represión total como se engañó al pueblo ruso además de esta circunstancia como además el rango de muertos perdón Guillermo el rango de muertos perdón Rafael es como te dije son 6 millones se calcula en la época de la Unión Soviética se hablaba de 3 eso fue lo que se reconoció en la época del gobierno ruso pero hoy día los ucranianos hablan de 7 7 y medio dicen que es peor que el holocausto y además una muerte muy lenta fue horroroso contamos con muy poca evidencia o sea muy poca información pero claramente y hoy día aparte del gobierno ucraniano ha sido el desentierro de fosas comunes que fue una cosa pero masiva los testimonios además narrativos de la época sobre todo en las regiones más orientales de Ucrania que luego van a ser las regiones donde los campos van a ser arrasados para establecer industria ahí desde donde también había gran parte de las plantas nucleares en los años 60 en adelante los testimonios que se conservan de esa época hablan incluso de canibalismo eso hoy día está muy muy documentado con lo que fue un aniversario del 2000 del 2000 si no me equivoco 21 22 no del 2021 perdón del 2020 más o menos se hizo alguna algún recuerdo del holomodor y Ann Appelman que es una historiadora que uno no dudaría jamás de ser ideologizada ni nada por el estilo ella ha hecho un trabajo interminable de fuentes en Ucrania y ella más o menos estima entre 5 millones a 6 millones la muerte pero estamos hablando que es una muerte masiva a cargo de una burocracia destinada a ello es decir que tiene las características de un holocausto programado el cierre total de fronteras la incapacidad de movilización esto coincide además con la época en que la Unión Soviética el año 31 instaura el pasaporte interno para Rusia para los territorios soviéticos eso va a acelerar lo atroz del tema dice el número cuántos son muertos o cuántos son matados porque ha ido más grave o sea más sufrido ser muerto de morirse por hambruna que ser matado ¿hay alguna diferencia de eso? no lo sé muy bien no tengo los datos te voy a mandar pero hace una diferencia sí sí hace una diferencia importante pero te diría que la gran mayoría tiene que ver con matanzas porque para incluso hacer esta clase estaba revisando una biografía de Stalin y me recordaba un dato que tenía rayado que ¿cómo se llama? el año 31 va a partir con importantes levantamientos sobre todo en estos campos colectivos donde se mandó a los jóvenes a trabajar la tierra ellos se levantaban contra los los oficiales que los cuidaban de alguna manera con el fin de robar el trigo y se convertían en fugitivos eso de alguna manera va a acelerar la capacidad de Moscú de establecer comisariatos fijos en los campos y una política pero totalmente draconiana es decir cualquier persona que tuviera ciertas sospechas de andar fuera del toque de queda significaba que tenía robado trigo en alguna parte y que por lo tanto estaba yendo a buscarlo ese fue siempre el temor que lo tenían enterrado incluso empezó a circular en Pravda las noticias de que el trigo estaba escondido y que los campesinos lo escondían aquí se aplicaba el famoso artículo 148 del código penal que era la muerte por sabotaje es decir cualquier saboteador de cualquier medida del comité central del partido comunista era un enemigo de la revolución y por lo tanto se le disparaba en acto aquí pueden ver como eran los famosos requisamientos de trigo que se hacían en Ucrania no esto es una es una tragedia así de escala espeluznante o sea de hecho que ha sido bastante acallado para lo que podría ser no tiene el peso bueno claramente el holocausto tiene el peso terrible por incluir la idea de la aniquilación de una etnia completa pero claramente el holomodor como se le llama también tenía algo de eso Stalin particularmente mira como escondían el trigo tenía el escondido aquí es una cosa espantosa y sobre todo hay muchas fotografías tú puedes encontrar de muertos en campos ya abarbechados cosechados de papas en donde lo que buscaban eran ralear papas entre medio y eso también se prohibía por el temor que había de que se pudieran enterrar comida en los campos había toda una especie de psicosis ¿por qué razón? porque el plan quinquenal había estipulado cambiar del año 30 al año 33 pasar de 60 mil perdón de trigo ruso a 80 millones es decir era un salto enorme y a Stalin no iba a tolerar de alguna manera el comité central no iba a tolerar esa humillación pública además estaba la opinión pública presente en eso como te digo hubieron visitas internacionales y esto es lo peor de todo el socialismo francés de la época esta gente celebró lo que se estaba haciendo porque se decía miren como la tierra del socialismo produce alimentos para el mundo elimina la escasez eso también hizo implementar desde el año 31 también las cartillas de racionamiento en las ciudades y eso va a durar hasta entrado a los años 60 es decir fue un régimen en ese término totalmente ridículo eso también hay que agregarle lo que fue una especie como de ingeniería de la universidad de Moscú en donde en donde una serie de agrónomos empezaron a ¿cómo se llama? a especular ¿no? respecto a que el futuro socialista de alguna manera también tenía el control de la ciencia y la técnica y por lo tanto podrían mejorar mejorar el ¿cómo se llama? la capacidad o el poder de resistencia de las semillas ¿no? el tema ucraniano siempre era el quiebre de estación ¿no? ya llegando al otoño el frío destruía todo ¿no? pero además pero versus el buen tiempo que había en tiempo de crecimiento y cosecha pero que era muy corto por lo tanto no podía haber mucha no podían haber más de más de una cosecha en territorio ucraniano creo que hasta el día de hoy Lermontov que es el famoso agrónomo de Stalin que era una especie de pseudocientífico por ejemplo hizo que una gran región de Ucrania que además coinciste con la zona actual del Donbass que está en conflicto región que ha sido terrible ¿no? por ejemplo mojaran ¿no? eso está documentado mojaran gran parte de las semillas ¿no? porque habían sido unas semillas que habían sido tratadas por la Universidad de Moscú bueno eso significó finalmente la aparición de hongo y una cosecha totalmente destruida en una región entera ¿no? de alguna manera toda esta experimentación que trató de hacer además el gobierno con mucha publicidad mucha propaganda ¿no? se informaba al pueblo ¿no? que estamos haciendo pasos agigantados ¿no? el crecimiento de la economía terminaba finalmente con esto ¿no? fueron una serie de medidas mal tomadas y mal intencionadas pero diríamos que sobre todo del año 32 en adelante el interés de Stalin por cercar Ucrania es decir convertirla en un en un gran campo de muerte en el cual nadie entrara ni nadie saliera es parte ¿no? de lo que puede ser una política genocida ¿no? porque está el interés de ocultar Ucraniana hoy día no lo tendrá muy presente porque es la generación de su padre nada más no solo lo tienen muy presente sino que esta idea de que se les acusa de fascista ¿no? que ha sido muy propio de las izquierdas del mundo hoy día con el gobierno Zelensky o lo que es la derecha ucraniana que es muy fuerte ¿no? la derecha nacionalista ucraniana también tiene que ver con que gran parte de la población ucraniana en el avance del oeste de los alemanes inmediatamente abraza el nazismo hay que recordar que el ejército el ejército nazi la Wehrmacht tuvo una brigada propiamente ucraniana en las batallas de Kurz y de Moscú eso eso también fue muy duro ¿no? en el sentido que luego ellos tuvieron que volver a estar bajo el régimen nuevamente pero también hablaba el desprecio ahí después les voy a mandar unas referencias tiempo atrás vi en Netflix una película muy buena que era sobre unos asesinos en serie en Moscú en los años 50 y que habían sido niños que se habían criado en la Ucrania de la hambruna ¿no? pero que además el régimen inventaba una serie de subterfugios de que no habían asesinos en Moscú porque no podía ser que en el estado policial de Stalin hubieran asesinos ¿no? además eran asesinos de niños que además fue un caso real y mostraban como de alguna manera el poder judicial ocultó eso manteniendo una propaganda y que además eran las consecuencias horrorosas de esta época de alguna manera había toda una conexión histórica muy muy interesante la película ahí se las voy a mandar pero cuesta encontrar las películas que te he dado cuesta yo la he revisado sí porque a veces la busco claro porque pasa eso que muchas de estas películas son de streaming y duran un poco nomás y se van no son las que están más tiempo son de de duración fija ya pues continuemos que me queda poco que aquí quiero mostrarles lo que fue ¿no? estamos hablando entonces del 31 el 32 el 33 eso va a mantener ocupado Stalin con los campos y el 33 él declara el plan quinquenal listo del año 28 que venía dándose la modernización del campo la colectivización total la eliminación de los coljoses de los pequeños propietarios que era el objetivo eliminarlos totalmente lo declara obviamente no es así porque después los juicios penales que se van a mantener muchas veces va a ser por ser miembro de los coljoses es decir por tratar de de sabotear la economía rusa ¿y cuál va a ser la excusa de Stalin? el año 37 porque ahí es el gran terror de alguna manera es lo que marca el futuro de Stalin para siempre es la muerte de Kirov ¿y quién es Sergey Kirov? un personaje muy popular dentro del comité central del partido había estado en la vanguardia de los bolcheviques y es asesinado por un joven fanático político que además no reconoce arrepentimiento sino que está convencido porque asegura que Kirov había perseguido a su familia lo asesinan en la calle a Kirov le disparan se ha especulado que posiblemente Stalin habría estado confabulado en esto o habría dado la venia pero no se ha demostrado lo que sí sabemos es que este personaje que había estado también a cargo de un frente importante en la guerra civil en los inicios de la revolución habría afectado profundamente su muerte a Stalin habría hecho un acto así de mucho mucho dolor hacia su persona y además habría amenazado al comité central había amenazado al comité central con de alguna manera ejecutar repercusiones y eso habría impactado mucho porque lo hizo en sesión cerrada privada y de alguna manera lo hizo él personalmente en general Stalin nunca se dirigía personalmente al comité del partido siempre lo hacían sus ministros él estaba callado como un espectador siempre orgulló él ser tímido hablar muy despacio y siempre también usó de alguna manera esa distancia a su favor la muerte de Kirov va a ser la excusa para iniciar los famosos juicios de Moscú el año 37 y cuál es el objetivo más claro el objetivo más claro y uno lo puede evidenciar no sólo por las apostillas que él escribe en su documentación sino también por el rol que Stalin va a tomar en los juicios es decir va a ser un mero espectador las veces que va a declarar en los juicios va a ser como mero espectador se va a restar de los juicios en los cuales él está involucrado y sobre todo van a ser juicios farsas van a estar llenos de testigos y de figuras que van a van a estar constantemente de alguna manera dando pruebas contra la culpabilidad de personas que a él le interesan el primero Pravda el órgano de comunicaciones en la figura de Sinoviev había que hacerlo caer Pravda habría sido acusado Sinoviev de tomar relaciones con Trotsky Buharin de haber generado íntimo amigo de Stalin cercano vecino de casa en el Kremlin compartían vivían en departamentos contiguos Buharin habría intentado un golpe de estado a comienzos de los 30 y ahora estaría la evidencia y habrían declaraciones de subalternos de Buharin en ello y lo que más le interesaba a Stalin que de hecho las declaraciones que hizo al comité central en estos juicios políticos pero que tenían características penales era que él no iba a ser parte que él estaba muy afectado por estas acusaciones de sabotaje y que él por lo tanto se iba a arrestar de entregar pruebas o de defender a alguien sino que él iba a ser un tercero de alguna manera y algo que le importaba mucho mucho a Stalin destruir la oficialidad la alta oficialidad la oficialidad rusa la bolchevique diríamos así la victoriosa de la guerra civil y la que queda legitimada dentro del régimen tenía a su cabeza a Tukachevsky que había sido el gran gran victorioso de la guerra civil un militar que muy rápidamente había pasado al zarismo al bolchevismo había sido de alguna manera la figura del ejército que unía a los militares y había que por lo tanto a él y a su gente también condenarlos en este caso a la muerte eso es lo más terrible era lo que más impactó de los juicios de Moscú que nadie esperaba que en estos juicios políticos con personas que se conocían desde los orígenes de la revolución terminaran condenándose a muerte eso era lo impactante Fuharin por ejemplo que va a hacer una declaración pública de rodillas y llorando pidiendo perdón a Stalin declarándole toda su lealtad él jamás creyó la noche anterior de ser condenado a muerte se dice por el relato de su hija que él habría dicho ahora me toca ser deportado ellos se imaginaban haber sido enviados a campo de Siberia pero la mayoría de los juicios de Moscú terminaban en fusilamiento eso quizás es lo más evidente de los juicios de Moscú la destrucción de la oficialidad y de todo aquel y eso lo muestra muy bien Sabak Montefiore todo aquel que participó de alguna manera de la carrera de Stalin todo aquel que lo llamó Cova antes de padre de los pueblos antes de ser el gran secretario del comité central ese fue quizás el gran logro del año 37 y que lo va a lograr con sus más cercanos Sergo Kaganovich Labrentiberia y ¿cómo se llama? y Khrushchev de hecho van a ser los que van a estar en las últimas noches antes que muera Stalin van a ser de esas personas que se van a continuar y Molotov de alguna manera van a ser las figuras que se van a mantener constantemente con él acá están Beria Kaganovich Sergo de alguna manera y como les decía el ciclo de los tres interunión soviética acaba con de alguna manera la repartición con los nazis de lo que va a ser Polonia y por lo tanto de alguna manera el aislamiento de la unión soviética de la geopolítica centroeuropea esa era la promesa Hitler acaba intempestivamente y con una locura que Stalin no pudo sopesar en menos de 10 días que fue el avance de la operación Barba Roja es decir el avance por Ucrania y por Bielorrusia de manera rápida sistemática de parte de la Wehrmacht movilizando a un millón de hombres es decir hasta el día de hoy es el movimiento militar más grande de la historia que se ha hecho atenazando en tres brazos la zona occidental como ustedes pueden ver de Rusia y llegando a 80 kilómetros de Moscú la famosa caída de Kurz la toma de Bielorrusia prácticamente de Ucrania el avance sistemático hacia Crimea que era la primera salida al Mar Negro el primer acercamiento de los alemanes hacia los pozos petroleros y luego el afán por entrar al territorio entre Crimea y el Mar Caspio el origen de Stalin la Georgia para tomar los pozos petroleros centrales de Rusia finalmente la batalla de Moscú evita la caída de la ciudad finalmente la batalla también en Leningrado que va a ser el gran frente norte va a ser de alguna manera retroceder en el primer invierno a los alemanes y de alguna manera cortando cortando y poniendo un bloque en el Volga en el sur en lo que puede ser el avance desde Crimea hasta el Cáucaso con el afán de tomar los pozos petroleros a Seríe el Volga y Donda además simbólicamente en la ciudad que se había apostado ahí como puerto de alguna manera y era el gran puerto comercial que a los alemanes les interesaba cortar porque así cortaban la conexión del Volga que era Stalingrado eso también hay que sumar que después de ese primer invierno y los fracasos de la batalla de Leningrado y de Moscú hacen que cuando la nieve se derrite es imposible andar el barro hace imposible movilizar un ejército y por lo tanto el único ejército estacionado en el Volga pero que estaba bloqueado en la ciudad era Stalingrado la ciudad modelo soviética la ciudad que iba a ser la industria de la Unión Soviética y que iba a movilizar toda su maquinaria por medio del río termina así totalmente bombardeada de lo que va a ser una guerra de guerrillas espantosa en lo que finalmente va a ser la capitulación de uno de los mariscales alemanes contradiciendo a Hitler en un caso terrible y de desmoralización para el ejército y lo que también va a significar la movilización masiva de tropas por el Volga rusas también de Stalin dispuestas a sacrificarlas en ese territorio pero además es donde también aparece la figura de Nikita Khrushchev Khrushchev aparece en la historia de manera consistente con Stalingrado va a ser el comisario de informaciones de Stalin en el Volga él desembarca en Stalingrado y se va a convertir en de alguna manera el comisario político a cargo de la propaganda y de mantener la moral del ejército en este territorio coincidentemente y esto en una gran no geopolítica y pasamos rápido coincide además el avance Barba Roja con las malas negociaciones diplomáticas de Alemania con Estados Unidos las prácticamente nulas no capacidades de 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 reencuentro de una posibilidad de restituir el comercio en el canal de la mancha mientras Londres es bombardeado espantosamente hacen que Estados Unidos entre la guerra por Pearl Harbor es decir un caso totalmente ajeno y en medio de esas imposibles negociaciones alemanas un caso geopolítico para el estudio Roosevelt decide declarar la guerra al eje considerando que la única manera de bloquear al eje era también entrando por el Mediterráneo y apoyando por el Mar del Norte a Stalin eso va a significar la caída de alguna manera del régimen nazi con el sacrificio de las tropas rusas y eso Stalin lo comprende desde el día 1 luego de haber pasado quizás por la traumática experiencia de la invasión alemana que no la comprende nunca logró comprender a Hitler eso está muy documentado estuvo 10 días encerrado en su departamento en el Kremlin hasta que finalmente la ayuda viene de parte de Estados Unidos con un cuerpo de empresarios importante que van a estar a cargo de la coordinación británico-norteamericana de armamento y Churchill que va a visitar Moscú en medio de la guerra eso de alguna manera va a alivianar la presión que existía del régimen por sobre la población Stalin de hecho lo va a ser muy muy evidente tanto así que Churchill lo recuerda en sus memorias él escribe sobre este primer viaje a Moscú y dice tuve que viajar al centro del terror bolchevique pero claro vi un Moscú que parecía alegre revitalizado que había pasado por el peor régimen de hecho frente a la batalla de Moscú Stalin instauró un toque de queda draconiano la imposibilidad de movilizar a las personas hizo que todo el pueblo cavara trincheras fue una cosa pero también espantosa pero Stalin al comprender que él tiene que sacrificar por medio de un acto de propaganda sistemático con una industria que puede lograr por medio del apoyo norteamericano por el báltico que los ingleses iban a asegurar en medio de esta negociación pero finalmente la idea de que el frente oriental iba a ser el más difícil y así lo era y así lo fue también evidentemente él muy rápidamente se va a arrogar la capacidad política de negociar esto se va a arrogar desde Teherán desde el año 43 que se van a reunir en Irán luego en Yalta y finalmente en Potsdam él va a lograr posicionarse como el gran líder geopolítico frente a Roosevelt frente a Churchill y luego con Truman como podemos ver aquí en la conferencia de Potsdam que finalmente significó la división de Alemania y sobre todo algo que le interesaba a Stalin más que la entrega de los territorios del este era la no reafirmación soberana de los territorios centrales asunto que después a Stalin le va a interesar en la medida que hagan levantamientos en el mundo eslovaco en el mundo checo y los levantamientos húngaros es decir de alguna manera convertir en satélites esa región que no molesten a Stalin en Asia Central expandir prácticamente la economía rusa a todo el centro de Asia desde el Azerbaiyán hasta el Turkmenistán soviético y asegurar la frontera oriental Vladivostok y la frontera con el Pacífico es el gran logro geopolítico de Stalin las tiene a mano es posible o no para visualizarla o te complica el mapa de lo que está explicando ah me está hablando a mí perdón no no lo tengo ahora aquí el mapa no porque ordena mucho uno no domina la geopolítica pero nuestra oportunidad sería bueno porque ok clarifica y ordena porque son fotos históricas el mapa que orienta no claro claro pero bueno es decirles de alguna manera que los rusos tienen el control de prácticamente su mayor imperio no ni siquiera en la época del zarismo hubieran soñado esa es la idea de alguna manera y luego de Potsdam que Stalin pasa a ser el gran padre de los pueblos el hombre que ha purgado prácticamente al partido comunista entero no es el hombre que ahora se lanza a la geopolítica exterior el año cuarenta y nueve recibe a Mao tanto así que se da el lujo de desairarlo de considerar y ese quizás fue el gran error de China de la Unión Soviética no y quizás el legado malo de Stalin en el sentido macro no de política internacional que fue no pensar en China como un aliado necesario para el comunismo él esperaba de China un país que consideraba pobre profundamente rural que estaba ensarzado en una guerra civil imposible y que más bien Mao tendría que haber jugado como un estado satélite y Mao eso lo comprende desde el día uno en la medida que es muchas veces invitado a recepciones sin traductor en donde se le va a mantener en una dacha a las afueras de Moscú bastante tiempo mientras Stalin atiende otros asuntos él eso también lo va a recordar de manera muy muy importante sobre todo después de las negociaciones chinas con los Estados Unidos y sobre todo les reitero el afán de Stalin desde el día uno de establecer una carrera armamentista también en territorio chino asunto que Mao se va a negar desde el día uno también y eso lo veremos en la última sesión cuando cuando hablemos de Mao y veamos también cómo China tiene una percepción diferente distinta de lo que es su territorio de lo que es su soberanía y por lo tanto no estuvo dispuesta a participar del gran imperio soviético casi desde el día uno o por lo menos desde la primera visita de Mao distinto fue la relación de Stalin con Corea Kim Il-sung de alguna manera él vio en la península de Corea un punto fundamentalmente estratégico también para posicionamiento armamentístico y la posibilidad de un puerto más oriental hacia el Pacífico más abierto hacia el Pacífico eso le interesaba a Stalin y eso también va a significar la apuesta de Stalin por una guerra civil coreana es decir una guerra civil que le costará mucho a Rusia es decir que va a ser una guerra civil desgastante al interior y que además va a lograr sumar a Mao en ese momento pero por razones de intereses de China pero que de alguna manera Corea se va a convertir en un quebradero de cabeza pero que que tenía un objetivo muy claro para Stalin era de alguna manera bloquear cualquier posibilidad como se llama de un disidente político al interior de la Unión Soviética me preguntaban así este es el abuelo del actual es el fundador de alguna manera del estado norcoreano desde el año 45 en adelante y las grandes celebraciones de la gran guerra patriótica Stalin se va a sumir en una especie de mundo pequeño en su dacha a las afueras a 10 minutos del Kremlin esta famosa dacha verde que es muy austera se decía lo único que contenía el interior del mobiliario era un comedor en donde cenaba prácticamente todas las noches acompañado había un gramófono había una especie de tocadisco le gustaba oír música tenía su pieza y tenía una sala de billar y además a lo largo de todas estas piezas vacías llenas de libros en estantes lo que él tenía eran muchos divanes y sillones porque Stalin jamás dormía en su cama eso fue una práctica que fue adoptando muy muy tempranamente desde los departamentos del Kremlin jamás durmió en su cama y luego cuando muere su mujer a comienzos de los años 30 Nadezna Nadia se suicida y esto es importante decirlo porque siempre se habló de su suicidio como que Stalin la llevó a un límite de alguna manera y ella se terminó matando dejando a estos dos niños ella se disparó además en el pecho con un arma personal que ella tenía que su hermano le había traído de Alemania que ella se la había encargado además porque ella quería cargar en la medida que ella iba a entrar a estudiar a la Universidad de Moscú con un arma personal para andar por las calles ella entró a estudiar de hecho era muy intelectual inició formación de mujeres al interior de la Universidad de Moscú si bien su relación con Stalin empeoró mucho pero hoy día la evidencia y eso es muy interesante en uno de los libros de Zabag Montefiore ustedes lo pueden encontrar muy bien la documentación muestra que en realidad ella no fue llevada a un límite por Stalin ella más bien cargó una depresión espantosa por mucho tiempo que más bien Stalin le preocupaba bastante que la quisieron tratar ella se trató muy mal sobre todo al final de los años 20 inició un tratamiento muy duro de cafeína que era una forma en que creían poderla animar pero el tipo de depresión que ella tenía le causó una gran desestabilización emocional lo que hacía que ella tuviera grandes ataques de pánico en el Kremlin en estas reuniones entre los departamentos que se hacían que eran grandes fiestas esto era una vida también muy muy íntima de alguna manera desde Buharin y todas las familias iniciales de los bolcheviques habían armado una gran familia Esbetlana la hija de Stalin recuerda en sus memorias que todos los hijos eran amigos jugaban en los patios del Kremlin en lo que eran los patios del edificio amarillo del Kremlin de alguna manera era un mundo en una especie de condominio privado y donde todas las noches se comía en la casa de uno de estas personas todos iban en público Stalin además bueno eso sí empeoró mucho la relación en la medida que él coqueteó con muchas mujeres al interior de esta vida en el Kremlin eso afectó mucho a Nadia se decía que tenía unos celos prácticamente enfermizos pero evidentemente hoy día sobre todo su documentación médica que ha sido encontrada demuestran que ella recibió un tratamiento muy muy malo además de ella no haber sido muy muy responsable con sus propios tratamientos médicos lo que quizás quita de duda el manto que siempre hubo de que Stalin la hubiera matado porque además esa noche ella se retira de una comida luego de discutir con él y esa misma noche se suicida y como Stalin no dormía en su cama no va a saber hasta la mañana siguiente eso también va a ser que desde el año 30 en adelante Stalin vive en una dacha a las afueras de Moscú como esta en esta misma de hecho solo siempre tuvo invitados de noche y siempre los echó muy tarde incluso de madrugada nadie se alojaba en su dacha más que una empleada que era analfabeta y que además fue amante de Stalin hasta los últimos días sí de hecho y se hizo muy famoso la imagen de esta mujer llorando además ella fue quien lo encontró muerto Stalin muere acá el año 53 después de una cena con Khrushchev con Kaganovich con Cervo prácticamente con toda la corte con Beria en donde se dice que habría humillado toda esa noche a Khrushchev y estando en su habitación le habría dado un infarto infarto que además no habría sido atendido porque él tenía estricta prohibición de que lo interrumpieran es decir él 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 de alguna manera nadie lo atendía hasta que su chofer llegaba hasta el día siguiente y solo podía entrar esta empleada a su habitación así que nadie se atrevió de alguna manera si es que oyó algo a ir hay que pensar también cómo estaba el régimen del terror de alguna manera en este mundo y cómo cómo actúa hoy Stalin ahí pero no no me confundí Khrushchev y toda esa gente bueno ahora viene la parte interesante que Stalin luego de morir va a agonizar un día y va a pasar algo inesperado Stalin muere de manera inesperada se esperaba que viviera un tiempo más y sobre todo que nombrar un sucesor ya había un secretario de alguna manera concreto en el comité central del partido que era Kaganovich y pero claramente él no era el político más avesado ni era la persona que se podía imponer con las fuerzas armadas no de manera fuerte dentro del régimen además bueno Stalin había apartado a la alta oficialidad vencedora de la segunda guerra mundial sobre todo que era el gran héroe de Berlín había sido apartado por Stalin y había incluso sido amonestado por él e inicia una verdadera comedia diremos así por el poder sobre todo por Beria Kaganovich y Khrushchev el que menos esperaba era Khrushchev fue una persona que se mostró siempre solicita humillada de alguna manera frente a Stalin pero que en este momento de alguna manera saca las garras van a participar todos en una especie de guardia de honor con Stalin todos van a participar del funeral toda esta corte van incluso traer a sus hijos van a tomar contacto con ellos van a tratar de empezar a tomar contacto con su antigua suegra de alguna manera tratando de ir midiendo o ir tanteando las facciones de quienes de donde la verdadera sensibilidad del partido que podría estar asunto que no aparecía porque nadie lo expresaba realmente después de las purgas hay una película que yo les recomiendo muy muy en serio que está actualmente en Netflix y no me equivoco porque esa la van a encontrar sí o sí es porque está en Netflix que se llama La muerte de Stalin y es una comedia sí pero es bien comedia depende de comedia oye sí pero por qué les digo eso porque se hizo una obra de teatro primero que se llamaba igual La muerte de Stalin y lo que fascinó a este director inglés me acuerdo no me acuerdo cómo se llama en este momento es que todo lo que pasó a la muerte de Stalin yo por lo menos vi la película y yo recuerdo no sé lo comparé con algunas biografías que habéis leído y todo lo que ahí pasó pasó en serio sí es verdad aparece como una parodia pero lo es pero no es parodia de alguna manera así es el poder y sobre todo es muy importante porque en los 90 era casi imposible hablar de la corte de Stalin como un lugar paródico todavía estaba una memoria muy dura hoy día de alguna manera la documentación y la relación en que Stalin gobernaba te demuestra perfectamente que él manejaba un mundo muy pequeño claro ese era su objetivo de alguna manera eso a él le acomodaba y segundo tenía esta cosa de ser un poco ridícula o sea había que estar cerca del dictador como les cuento los funerales tuvieron características no de unidad de parte de el comité central del partido y del consejo general de ministros y todo todo pareció ser una continuidad y además fue un gran quiebre en la historia rusa importante pero inmediatamente en un proceso de dos meses Khrushchev es capaz de unir al comité central traer del exilio en algunos casos a otros de los campos de trabajo y a otros de la plena del ostracismo como se llamaba sobre todo el ostracismo cultural y social al que se le imponía a gran parte de la cúpula del partido traerlo y lograr armar una coalición que en un proceso de dos meses toma lo que temían que fuera y así lo crea Khrushchev un poder paralelo que era la Lubianca es decir la KGB es decir la inteligencia eso el ejército no estaba dispuesto a tolerarlo de alguna manera y se hace una especie de golpe interior por controlar a la Lubianca porque el otro gran candidato era la Brentiberia que además tenía mucho en común con Stalin y públicamente se mostró como un hombre del régimen y tenía esas características finalmente es Khrushchev quien vence en esta partida este joven ucraniano como les digo que hizo su carrera en torno a Stalin que Stalin le confió mucho mucho de sus trabajos y que esperará en el 56 esperará tres años prácticamente dos años y medio para en el 20 congreso de la Internacional Comunista totalmente cerrado sin incluso se prohibió la circulación de copias de papeles de manuscritos de cualquier cosa se hizo circular este discurso que lo hace solamente para un grupo pequeño de representantes de la Internacional un discurso que llama a la desestalinización y sobre todo no es tan fuerte como uno pensaría pero sobre todo el discurso llama a dar un paso adelante en cuanto a que Stalin ya ha logrado el plan quinquenal ya ha logrado la colectivización y sobre todo ha logrado convertir a Rusia en una potencia industrial y una potencia militar geopolíticamente hablando ahora entonces el paso sería alivianar aquello y así lo hizo y así forjó su poder los primeros años sobre todo hasta el año 60 Khrushchev o por lo menos hasta el año 64 en donde ya empieza a salir y le empiezan a interesar los asuntos exteriores pero le demoró asentar su poder a este podríamos decir hombre de la corte de Stalin pero mantendrá muchas cosas muy propias de Stalin por ejemplo la cuota la cuota de deportados asunto que Stalin va a fijar el año 31 el comité general del partido decide establecer cuotas de deportados y no superar los 250 mil al año porque resultaba ser demasiado terrible para la opinión pública se notaba aunque los diarios dijeran que no era evidente todos tenían un conocido ya deportado por lo tanto se fija una cuota por ejemplo Khrushchev la va a mantener y se la va a rogar a él como secretario general del partido una relación directa y como un ministro más con la Lubianca es decir mantener un servicio de inteligencia a su servicio personal como era con el caso de Stalin también Khrushchev lo va a saber mantener entonces también será un régimen que mantendrá de alguna manera la esencia de lo que va a ser el estalinismo posiblemente lo que aquí se quería eliminar era el terror y la utopía como se ha llamado del año 37 es decir lograr alcanzar casi el comunismo en la tierra a costa de la masacre del pueblo ruso como se evidenció el año 37 eso había marcado marcó a fuego a una generación completa de rusos que estaban en la cúpula del partido yo en esto y quizás para profundizar y les voy a mandar la información por mail les debo la de De Gaulle lo tengo claro pero también tengo algunos textos que me he conseguido pero de estos sí o sí los tengo una biografía que yo considero entretenida buena que la van a encontrar en español sí o sí es Stalin de Jean-Jacques Marie ha sido publicada en muchas ediciones en español la más reciente esta de Oler ¿cómo sería esto? Kaleb Newk ¿no? profesor si no me equivoco de Yale pero escribe en Estados Unidos y es una muy muy buena biografía porque podríamos decir es la más reciente en documentación un libro que también lo van a encontrar en castellano y que está en todas partes ha sido traducido por acantilado y en una muy buena edición de la construcción Toyal Terror Utopía el Moscú del año 37 el año 37 es el año del metro de Moscú es el año de este edificio que se ve acá que es el Palacio de los Pueblos que se hizo a orillas del río de Moscú y donde se derrumbó la Catedral de Moscú que luego se va a reconstruir en el 94 la hicieron explotar hay imágenes en YouTube espantosas la hicieron explotar y trataron de hacer este edificio enorme ¿no? que al final no se terminó porque todo el hierro lo fundieron para la Segunda Guerra Mundial para la Maquinaria ahí quedó hay un gran hoyo al lado del río ¿no? este sería Orlando Filles los que susurran está traducido si o si lo encuentran hoy día incluso reediciones Filles editó todo recientemente Magdalena Mervilá lo entrevistó para la red cultural quizás el profesor inglés uno de los mayores profesores en estudios eslavo ¿no? de Inglaterra de Inglaterra y del mundo ¿no? y los que susurran es una vida privada una historia social diríamos y cultural del estalinismo de los años 30 40 ¿no? este mundo visto desde distintas familias podríamos decir y de distintas partes de Rusia que de alguna manera como era la vida cotidiana en el estalinismo un libro fascinante y al más entretenido en mi opinión que yo les llamo a leer recientemente hizo un documental que se llama Los Romanov que está en Netflix es de producción de Netflix pero que también es un gran experto en estudios rusos discípulo de otra gran grande en estos temas Ana de Madariaga hija de otro grande que era salvador de Madariaga embajador de España en Londres ella también se dedicó a estudios eslavo y su discípulo Simon Sebag Montefiore es un gran escritor de temas rusos también ha escrito sobre otros temas Jerusalén le interesa pero su libro sobre todo el que yo recomiendo el Young Stalin que está en español que es como se formó Stalin donde están sus raíces porque yo más recomiendo y el más entretenido es la corte del Zarrojo que está editado también en castellano es un libro que nos muestra también este mundo íntimo este mundo como se hizo un gobierno a partir de una verdadera corte no hubo una corte que tenía que ver con el ostracismo también con las condenas sociales una red de poder que tiene que ver con la cercanía con el dictador pero también de cómo tú resultas ser útil para Stalin no solo ser cercano o querido era un mundo que de alguna manera se articuló de esa manera en torno a él hay muchas más también como se llama biografías e historias del periodo que si las tengo disponibles se las voy a compartir hay muchos documentales desde ya uno bastante extenso de HBO que está en YouTube que considero que es bastante bueno desde los 90 y recientemente se editaron con este programa anglo-norteamericano que revisita las imágenes de época y las colorea que también ha sido muy polémico esos documentales porque colorea las imágenes se dice que se alteran las fuentes pero yo encuentro que es bastante bueno ver videos de la época por ejemplo tomas fílmicas fotografías y hay uno que solo se dedica a lo que puede ser el ascenso del poder de Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial que también se los voy a compartir está en YouTube así que bueno dejo la palabra abierta una sesión larga Stalin da para mucho en realidad podríamos hablar de mucho esto lo